Buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión del componente de seguridad y privacidad de la información de la política de gobierno digital. El día de hoy les vamos a presentar un contexto, les vamos a presentar las herramientas con las que vamos a trabajar. La idea es que ustedes estén conectados todo el tiempo. Bienvenidos. Tenemos 63 personas hasta el momento. Vamos a esperar a que lleguen más. Hasta las 10.05 iniciaremos la sesión. Como les digo, bienvenidos. Nos alegra que nos estén acompañando. Aprovechamos la oportunidad pues para saludarlos, para decirles que Mintic los apoya completamente y estamos pendientes de ustedes, de las preguntas que tengan por el chat. Al final haremos, digamos, una interacción con las personas panelistas y con ustedes para que puedan resolver las preguntas que tengan que ver con este contenido. Ya en un momento damos inicio. Muchísimas gracias. 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 Bueno, seguimos saludando. Buenos días a la alcaldía de Bucaramanga, a la alcaldía de Algeciras, Huila. En un momento vamos a compartirles buenos días en el Ministerio de Ambiente. Gracias por estar en esta sesión. Bienvenidos todos. Ya vamos a dar inicio a la sesión. Ya les vamos a compartir en un momento el registro para que empiecen a registrar sus contactos y así después podamos tener información de ustedes. También les recordamos que tenemos canales en donde ustedes pueden entrar a conocer nuestro portal de servicios, uttransformaciondigital.com. Se registran y pueden acceder y sabemos de ustedes y sabemos qué necesitan de nosotros en cuanto al abanico de productos que tenemos para apoyarlos en la transformación digital y en la implementación de la política digital. Y a la política digital, sí. Bienvenida a la alcaldía Cabullaro. Bienvenido a Embe Mar. Bienvenida a Constanza. Bienvenido a Yael. Bienvenido a todos. Bienvenido a municipio de Guarnia Antioquia. Entonces, damos paso a la panelista para que les presente la política, para que les presente el tema de transformación digital, y que todos estemos, digamos, involucrados en el desarrollo y en la mejora interna y externa de nuestras entidades. Bienvenida a panelista. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a todos. Gracias por la asistencia. Como bien lo mencionaba mi compañera, vamos a iniciar con nuestro taller de sensibilización en seguridad y privacidad de la información. Tenemos una agenda para el día de hoy. Nuestra agenda es el enfoque conceptual y metodológico, contexto, política de gobierno digital, equipo de acompañamiento para el habilitador de seguridad, qué es seguridad y privacidad de la información, modelo de seguridad y privacidad de la información, beneficios para las entidades y soluciones tipo. ¿Cuál es el enfoque conceptual y metodológico con el que vamos a abordar esta sesión? Nuestro enfoque es el conocimiento, aislamiento y planeación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciendo un acercamiento a las entidades, desarrollo de actividades y seguimiento y posteriormente una consolidación y cierre. De esta manera cumpliríamos nuestra meta en temas de acompañamiento. ¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos un sitio web, UT Transformación Digital, formularios de contacto a través del call center, tenemos a través de mail y contacto directo con los equipos regionales. Más adelante les vamos a presentar quién es el equipo regional, cuáles son los integrantes y en qué áreas los vamos a acompañar. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una identificación de objetivos por entidades, un acompañamiento para la adopción de soluciones tipo, sesiones de capacitación y desarrollo de habilidades de liderazgo digital para el sector público. Así es como vamos a gestionar nuestro proyecto de acompañamiento en seguridad y privacidad de la información. Le doy el paso a nuestra compañera Erika. Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Erika Villamizar, yo los voy a estar apoyando también con todo el equipo en temas de seguridad de la información. Regálenme, por favor, un momento, vamos a compartir la presentación que traemos para hoy, que se nos da un momentico para que digamos que estemos un poco más en contexto del tema que vamos a tratar, que ya mi compañera Yuli nos indicó. Regálenme un momento, por favor. Regálenme un momento, por favor. Regálenme un momento, por favor. Ok, vale, vale, vale. Bueno, entonces, bien, el contexto, el contexto de la política de gobierno digital, digamos que es un enfoque, o es el enfoque que nos indica que no solamente las entidades, sino también nosotros como ciudadanos, somos actores fundamentales para este desarrollo integral del gobierno digital en Colombia. Básicamente, ¿qué nos quiere decir, digamos, esto de gobierno integral en Colombia? Bueno, pues es el aprovechamiento, es que ustedes como entidades y nosotros como ciudadanos promovamos ese uso y ese aprovechamiento de las tecnologías de la información para consolidar un Estado más competitivo, más proactivo, que ustedes como entidades también puedan ser proactivas, innovadoras, y que brindemos un entorno de confianza digital a todos los ciudadanos. De hecho, pues, bueno, como todos saben, esta situación que está pasando a nivel mundial, básicamente se denomina como la nueva normalidad. Y por eso, digamos que debemos aprovechar este esfuerzo que está realizando el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través de la Dirección de Gobierno Digital para implementar y sacarle el máximo aprovechamiento a todo este acompañamiento y a este esfuerzo que se está haciendo para la implementación de la política de gobierno digital, pues que está expresada en el decreto 10.08 del 14 de junio de 2018. Bueno, ya entrando un poco más como en el contexto de la, de lo que comprende la política de gobierno digital, bueno, esta política comprende dos componentes, uno es tips para el Estado, el otro es tips para la sociedad. Y estos dos componentes, uno es tips para la sociedad. Y estos dos componentes se cimientan en tres habilitadores transversales. Uno es arquitectura, otro es seguridad y servicios ciudadanos digitales. La articulación de estos tres elementos busca cinco propósitos fundamentales y, bueno, pues hay otros adicionales que son el servicio, brindar servicios digitales de confianza y calidad, mejora en los procesos internos que sean seguros y eficientes a partir de las capacidades y de gestión de las tecnologías de la información, que todo este aprovechamiento sirva para la toma de decisiones basadas en datos, el empoderamiento de los ciudadanos a través de la consolidación de un Estado abierto, el impulso en el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes, y bueno, y también poder generar estos planes de transformación digital, que de hecho, con toda esta situación se nos aceleró el tema y, bueno, ya tenemos que empezar a trabajar fuertemente sobre todo lo que tiene que ver con transformación digital, el apoyo para el desarrollo de los proyectos de máxima velocidad. En resumen, este habilitador de seguridad y privacidad de la información busca esta transformación, digamos que esta transformación digital brinde servicios a los ciudadanos mediante el fortalecimiento de la seguridad de la información en las entidades y aplicando el enfoque de la gestión de seguridad y privacidad en las entidades. Bueno, ahora nos van a presentar el equipo y nuevamente, y en un momentico nuevamente continúo, continúo con otra parte de mi explicación. Bueno, les presento el equipo. En este momento está la panelista Julia Andrea Parra Maya. Ella es analista senior en seguridad informática. Va a apoyar a la parte nacional y distrital. Esta persona, pues, es quienes los va a apoyar en este momento. Ella les va a compartir sus datos para que la tengan en cuenta. Sin embargo, cuando se les facilite esta presentación, pues, van a tener el dato de ella también. El correo de ella es julie.parra.uttransformacondigital.com La formación académica de Juli es ingeniera de sistemas, especialista en redes de alta velocidad y distribuidas. Es certificada en ISO 27001, en ISO 22301 e ITIL. Su experiencia profesional es de más de siete años en el sector público y privado, en lo relacionado con seguridad y privacidad de la información, continuidad del negocio, arquitectura empresarial, entre otros. Para la zona región central y Amazonía, nos acompaña la profesional senior en seguridad informática, Erika Villamizar. El correo de Erika es erika.villamizar.uttransformacondigital.com La formación académica de Erika es ingeniera de sistemas, especialista en seguridad informática, magíster en seguridad de las TIC, experiencia profesional, asesor de la unidad de seguridad y aseguramiento tecnológico informático USATI, profesional en seguridad de información y profesional de seguridad de la información en LELICES. Nos acompaña también para la región Caribe, Llanos y Santanderes, el profesional senior en seguridad informática, Esteban Martínez, formación académica ingeniero de sistemas, especialista en seguridad de la información, líder de implementación y tutor de certificaciones estándares ISO 27001, 22301, entre otros. El correo de Esteban es jovani.martínez.uttransformacondigital.com Su experiencia profesional es consultor en seguridad y privacidad de la información y seguridad digital del gobierno colombiano, experto de los equipos de co-creación de la política de gobierno digital, auditor líder en seguridad de la información y continuidad de negocio, experiencia en construcción de software, administración de redes y comunicaciones, operador de bases de datos, finalista en concursos de proyectos de innovación. Y por último, para la región pacífica y eje cafetero, tenemos al profesional senior seguridad de la información, Oscar y Mondragón, Oscar tiene una formación académica como ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, máster en informática y telecomunicaciones y estudiante de doctorado en informática orientada a ciberseguridad. El correo de Oscar Mondragón es oscar.mondragón.uttransformacondigital.com Su experiencia profesional es asesor experto en seguridad y privacidad de la información, consultor en seguridad y privacidad de la información, en ciberseguridad, continuidad de negocio en el sector gobierno, bancario, salud, educación, infraestructura y críticas. Bien, bueno, continúo nuevamente. Y entonces, ¿qué es esto de seguridad y privacidad de la información de lo que tanto hemos venido hablando? Pues básicamente la seguridad y privacidad y privacidad de la información busca preservar la confidencialidad, la integridad y disponibilidad de los activos de información de las entidades del Estado, garantizando su buen uso y la privacidad de los datos a través de un modelo de seguridad y privacidad de la información. Bien, entonces, acá vemos que hablamos del término de seguridad y privacidad, pues como les decía, la seguridad busca preservar confidencialidad, integridad y disponibilidad y a la vez el término de privacidad nos lleva a entender que debemos velar por una responsabilidad en la preservación, en el tratamiento que se le da a los datos personales. En la finalidad que tiene el uso de estos datos personales y a cumplir con toda la normatividad legal que se gesta alrededor del tema de datos personales. Bien. El MINTIC hace un tiempo generó el modelo de seguridad y privacidad de la información. Básicamente, este modelo es un documento que nos suministra requisitos de seguridad. ¿Para qué? Pues para el diagnóstico, la planificación, la implementación, la gestión y el mejoramiento continuo de la seguridad de la información. Este modelo de seguridad y privacidad se comprende, digamos que se articula o comprende más bien un conjunto de documentos asociados de 21 guías, actualmente pues tiene 21 guías que pueden ser utilizados para mejorar la seguridad de la información en cada una de las entidades, en cada una de sus entidades. Además, también se cuenta con el modelo de gestión de riesgos de seguridad digital. Este modelo de gestión de riesgos de seguridad digital es un marco que nos apoya o que apoya a las entidades en la identificación de amenazas y vulnerabilidades a las que la entidad puede estar expuesta con el fin de poder identificar estos controles de seguridad que le pueden apoyar para mejorar en términos de, o fortalecer la seguridad de la información en cada una de sus entidades. Bueno, básicamente, digamos que de todo lo que les acabo de decir, se obtienen unos beneficios con el aprovechamiento de estos componentes de seguridad de la información, se obtienen beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Bien, entonces, nosotros con el equipo, hemos, y pues de acuerdo a los lineamientos de MinTIC, se tienen unas soluciones tipo, ¿para qué? Pues para lograr estos beneficios que le he venido hablando. ¿Cuáles son? Identificar el nivel de madurez de la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información. Esto lo podemos lograr utilizando el instrumento de evaluación que está dispuesto por MinTIC para poder obtener este resultado. También es importante lograr contar con una declaración general que representa el compromiso oficial de la alta dirección en cada una de sus entidades frente a temas de seguridad de la información. Y esto se logra institucionalizando una política general de seguridad de la información. Adicionalmente, es necesario o es importante establecer un manual de políticas de seguridad que es el que indica sus principios orientadores a nivel de seguridad y que le indican a todos los colaboradores de la entidad, digamos, los lineamientos en pro de fortalecer y de garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información. También es importante identificar los activos de información a los cuales está asociada la información y las instalaciones de procesamiento de información. Digamos que eso es como teóricamente se le conoce al inventar y clasificación de activos de información. Entonces, es necesario e importante también poder tener cada una de las entidades que tenga esta identificación de activos de información y además poder contar con una metodología para la identificación de riesgos de seguridad de la información. Para esto, tenemos un producto de tipo que es el instrumento de identificación de riesgos de seguridad de la información. En esta oportunidad, en este acompañamiento que nosotros les estamos, les vamos a apoyar, queremos que aprovechen al máximo este acompañamiento y cómo lo vamos, digamos que cómo vamos a llegar a desarrollar estos instrumentos que ustedes decían utilizar para fortalecer la seguridad de la información en sus entidades. Bueno, entonces, a través de encuestas, webinars, cursos virtuales, talleres prácticos, digamos que diferentes actividades en las cuales nosotros los vamos a apoyar, pues que no se vayan a sentir que están solitos en esta tarea y de esta manera puedan fortalecer el componente de seguridad de la información y poder generar esto que tanto se habla de transformación digital y que sus entidades y sus ciudades sean como el término que se utiliza ahora, ciudades inteligentes y que estos servicios que los ciudadanos pueden aprovechar, servicios que ustedes ofrecen a los ciudadanos y que ellos requieren gestionar con sus entidades, pues lo puedan hacer a través de, pues de esta nueva realidad y que es a través de medios virtuales, pero con la confianza digital que le brinda la seguridad de la información. Bueno, entonces, aprovechando todo eso, al final de cuentas, ¿qué vamos a lograr? Pues vamos a lograr apropiar y fortalecer el conocimiento del habilitador transversal de seguridad en cada una de sus entidades, van a fortalecer esta gestión de seguridad, van a elevar la calificación de los índices de evaluación en la administración pública, van a optimizar los recursos para un mejor funcionamiento de los procesos y el cumplimiento con la legislación vigente. Entonces, pues digamos que a grosso modo, esta es como la información general del componente de seguridad de la información, de la política de gobierno digital. Y pues de cada uno de nosotros, de cada uno depende del aprovechamiento que se le pueda dar a esto. Ya continúan mis compañeros explicando un poco más de qué se trata cada uno de estas soluciones tipo, qué comprende, pues para que determinen de pronto cuál va a ser esa mejor línea de trabajo que ustedes desean empezar a trabajar en sus entidades con el acompañamiento que nosotros le podamos brindar. Bueno, como acaba de decir Erika, somos un equipo de trabajo y todos lo vamos a lograr. Empezamos a partir de este momento ya todo lo correspondiente a las soluciones tipo y es el conjunto de instrumentos, el conjunto de artefactos y de productos tipo que vamos a apropiar, a utilizar y vamos de esta manera a fortalecer todo nuestro esquema de seguridad, nuestra muralla de seguridad para proteger la información, proteger uno de los activos más importantes que es el talento humano en el ámbito de la seguridad y privacidad de la información. Bueno, para eso vamos a empezar con el instrumento de evaluación. Entonces, vamos de una vez a entrar en directo con el instrumento como tal. Entonces, bueno, aquí tenemos el instrumento. Entonces, lo primero que encontramos es en la primera hoja de la escala de evaluación. Aquí podemos estar revisando precisamente cada una, digamos, de los valores que podemos asignar cuando vayamos a calificar los criterios que vamos a encontrar en las siguientes hojas. Esta es la hoja de portada. Como se pueden dar cuenta, aquí nosotros podemos determinar la brecha de acuerdo al anexo A. Es decir, que aquí se va a ponderar, a calificar lo correspondiente a los criterios establecidos en todo el anexo A de la norma ISO 27001. Recordemos que el documento maestro del modelo de seguridad y privacidad de la información se fundamenta y nace a partir de buenas prácticas y estándares. Y este es un estándar que se convierte en columna vertebral de todo nuestro modelo. Encontramos en esta sección los 14 dominios del anexo y el lado derecho la calificación que se obtiene al calcular, digamos, todos los campos o cada uno de todos los controles que más adelante vamos a ver. Como se pueden dar cuenta en estas casillas, los campos son calculados. Aquí les voy a mostrar, les voy a resaltar que es una formulación, es un campo calculado. ¿Qué significa? Que cuando nosotros vayamos, por ejemplo, a diligenciar este instrumento, aquí no debemos colocar ningún tipo de valor. Ese valor se arrastra, se calcula de otras celdas donde nosotros vamos a diligenciar el instrumento. Ok. Abajo vamos a encontrar ya aspectos correspondientes al ciclo PHBA. Como para hacer una pequeña claridad, recordemos que cuando nosotros trabajamos los estándares del numeral 4 hasta el numeral 10, tenemos requisitos. Y en esos requisitos tenemos unos numerales que corresponden a la planeación, otros a la implementación, otros a la evaluación y por último a la mejora continua, en términos precisamente del ciclo PHBA. Esto entonces lo vamos a ver más adelante y fijémonos que estos resultados que nos van a aparecer también son campos calculados. ¿De dónde? De la hoja PHBA, que ya a continuación seguimos. Muy bien. Entonces vemos las gráficas de cuál es el estado de nosotros de acuerdo a las calificaciones que se vayan a dar. Y posteriormente se observa ya una información con respecto a los niveles de madurez y de ciberseguridad. Entonces todo esto para que lo tengamos presente. Pasamos ahora a las hojas de levantamiento de información. En estas hojas entonces vamos a diligenciar todos los datos de nuestra organización como nombre de la entidad, misión, es decir, cuál es el objeto de nuestra entidad, qué se dedica, análisis del contexto. Entonces es una descripción general, mapa de procesos. Entonces allí podemos nosotros colocar, por ejemplo, la ruta donde está publicado el mapa de procesos. Recordemos que precisamente la ley 1712 de transparencia nos indica que nosotros debemos tener como un micrositio, una sección en el cual precisamente debemos publicar toda esta información que es de acceso público, en particular el mapa de procesos de nuestra entidad. En ese orden de ideas nosotros podemos precisamente referenciar, digamos, esa URL o esa dirección de internet que publicamos allá, la podemos colocar acá. Asimismo registramos, digamos, la dirección donde encontramos el organigrama y todos los datos correspondientes. Siguen una serie de preguntas, más de la entidad, como podemos ver aquí en la pantalla, en la presentación, en donde nos preguntan, por ejemplo, resulta que este acompañamiento tiene como alcance todas las entidades del orden nacional y territorial, ¿correcto? Pero en particular de las territoriales vamos a trabajar con alcaldías y gobernaciones. En ese orden de ideas, entonces nosotros tenemos una clasificación. Esa clasificación aquí la registramos y pues vamos a diligenciar si es una entidad territorial de cuál categoría, ¿correcto? O si es una entidad del orden nacional. Después registramos la misión, análisis del contexto. Como les dije, puede ser que toda esta información ya la tengamos publicado en la sección de transparencia, en nuestros portales institucionales y por lo tanto lo que vamos a registrar es la dirección en internet o la URL como se conoce técnicamente. Diligenciamos toda esta información, ¿sí? Y después pasamos a la siguiente sección ya de las áreas involucradas. Cuando hablamos de las áreas involucradas, recordemos que cuando trabajamos el contexto de la organización, nosotros definimos dos contextos, contexto externo e interno. El contexto interno hace precisamente referencia a cómo es la estructura orgánica de nuestra entidad y también cómo se organiza bajo un enfoque a procesos. Entonces, esos aspectos los vamos a diligenciar aquí en esta hoja de áreas involucradas. Al respecto, entonces nos piden, digamos, la información de una de las oficinas con altísimo impacto e importancia en toda la gestión y la administración pública, que es la oficina de control interno o las áreas que hacen sus funciones. Entonces, ¿por qué se incluye precisamente? Porque ellos ayudan a velar y hacer temas de supervisión, monitoreo y control. Entonces, aquí se piden unos datos como, por ejemplo, lo referente a las revisiones de seguridad de la información, si se hacen o no se hacen, con qué periodicidad, si están incluidas en el programa anual de auditoría. En fin, toda una serie de datos que nos piden aquí relacionado con datos propios de la oficina y el quehacer de la oficina frente a la seguridad y privacidad de la información o el sistema de gestión de seguridad de la información. Después nos piden datos relacionados con talento humano, con la gestión humana, y precisamente estos datos son muy importantes. ¿Por qué? Porque precisamente somos el recurso humano, el talento humano, los que generamos, digamos, el accionar de nuestras entidades, los que generamos la interacción hacia el ciudadano, pero también la interacción hacia el cliente interno. Por eso mismo es que hay que tener información respecto a esta área. Por otro lado, tenemos que registrar aquí información de líderes de proceso, procesos líderes, por ejemplo, procesos misionales. Entonces, aquí registramos tanto el nombre del proceso como la descripción del proceso. ¿Por qué es importante? Porque precisamente la razón de ser de las entidades y sus objetivos estratégicos y misionales apuntan al quehacer de estos procesos misionales. Ok. Seguimos con más información de la entidad. Entonces, ahí seguimos registrando y después pasamos a la pestaña de administrativas. Entonces, en la pestaña de administrativa empezamos a registrar toda la información correspondiente a lo que se define en el anexo A. Fíjense que aquí en la columna F encontramos como tal los numerales de ese anexo y está clasificado muy similar a como allí lo encontramos. Tenemos los objetivos, los dominios y tenemos los objetivos y los controles como tal. Entonces, al respecto, nos mencionan, por ejemplo, en la columna C. Y aquí voy a resaltar está quién es la persona responsable en la seguridad de la información, en el modelo, en el sistema de gestión, que estaría a cargo, digamos, de este aspecto. Entonces, aquí nos dicen qué deberíamos ver, con qué se relaciona. E inclusive en la columna I nos dan una guía de qué deberíamos revisar, qué preguntas deberíamos hacernos. En la columna J, registrar la evidencia, la ruta donde ubicamos la evidencia y, como tal, en la columna L, registramos ya la calificación. ¿Cuánto debemos calificar? Recordemos que en la primera hoja está la escala de calificación y allí se nos explica a qué corresponde cada valor. En ese sentido, entonces empezamos a diligenciar cada uno de los valores que nos preguntan allí para cada uno de los controles que corresponden al anexo A y que aquí hacen precisamente la relación no solamente con el estándar, sino también con otros aspectos. Esta calificación se va sumando y es la que se va a visualizar posteriormente en la hoja inicial de portada. Luego, pasamos ya a la hoja que se llama técnicas, donde precisamente nosotros vamos a evaluar precisamente otros controles asociados al anexo, como por ejemplo este, que es el control A911 y habla acerca de temas de cómo se limita el acceso a la información y a las instalaciones. Entonces, aquí nos dan una guía precisamente acerca de qué deberíamos revisar y qué deberíamos preguntar. También encontramos la columna de calificación, la columna K, y aquí nosotros, de acuerdo a la escala, pues precisamente vamos a colocar los valores. Por último, tenemos aquí esta hoja, la hoja de PHBA. Vamos a agrandarla un poquito para que la podamos visualizar más. Y entonces, aquí en esta hoja, nosotros estamos revisando ya unos aspectos en donde nos colocamos otra vez. Aquí se arrastra el nombre de la entidad y aquí se levanta otra información precisamente asociada con el ciclo PHBA, es decir, temas relacionados con los requisitos de la norma, que todo esto está especificado precisamente en el documento maestro y acordémonos en las 21 guías que conforman todo el modelo de seguridad y privacidad. Bueno, con esto entonces ya cerramos esta parte del instrumento. Con seguridad vamos a entrar en detalle ya cuando estemos haciendo la interacción más uno a uno y más grupal con ustedes, con cada uno de los de las regiones y de los departamentos. Entonces, espero que progresemos mucho, fortalezcamos nuestra entidad. Acordémonos que esto nos va a servir para generar confianza en los ciudadanos, confianza en nosotros mismos y además que se fortalezca el Estado. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias Esteban pues por la explicación del diagnóstico. La idea es que ustedes lo diligencien por aquí, veo un par de inquietudes respecto al tema del diagnóstico. Sí, hay unas versiones que se han ido mejorando. Efectivamente nosotros las vamos a compartir. Les vamos a hacer llegar la última versión actualizada del diagnóstico del instrumento de evaluación del MSPI. Ya que Mintigui hizo unos pequeños ajustes y nos los ha compartido para que todos lo tengan. Sí, efectivamente ha habido cambios, pero se lo vamos a hacer llegar. No está publicado, creo que todavía no está publicado en la página de la última versión o lo vamos a validar durante la reunión, pero créanme que nosotros tenemos la última versión y se la vamos a hacer llegar. Por eso es importante que se unan a la reunión, que se inscriban por supuesto para poder hacer ese contacto con ustedes. No sé si tengan otra inquietud, por ahí miro unos temas de creo que de tiempos de implementación. Esos instrumentos, este instrumento es, si lo ven, no es tan difícil de diligenciar. La clave para diligenciar este tipo de instrumento es conocer bien la entidad donde ustedes laboran. Si ustedes conocen bien cómo está constituida, quién es el responsable de cada tema, por ejemplo, la seguridad física, quién la maneja. Puede ser que la maneje en la parte administrativa y financiera, puede ser que esté a cargo de otra área. Eso es clave para poder diligenciar este tipo de controles. La parte de talento humano, entonces la entidad es del sector público. Sabemos que hay dos áreas, que es por un lado está contratista, contratos o contratación. Y por otro lado está talento humano para los funcionarios, los servidores públicos. Eso es clave para saberlo. La parte del cumplimiento, la parte de la 18, allá en los controles administrativos, hay una parte de cumplimiento. Eso lo maneja mucho la parte jurídica. Entonces es clave que ustedes, como trabajan en sus propias organizaciones, conocen bien el detalle y saben cómo diligenciarlo. Entonces va a ser mucho más ágil que un externo que llegue a diligenciarlo, va a ser más complejo y por eso toma un poco más de tiempo. Pero ya con la explicación del compañero Esteban, creo que fue muy productiva. Ya vieron cómo funciona el instrumento, cómo hace la valoración. Entonces por eso tiene una valoración de 0 a 100, de 20 en 20, según el nivel de madurez. La evidencia es clave, tener claro las brechas. De pronto, ahorita vamos a ver el tema de política y políticas. Entonces puede ser que un control, tengamos la política definida pero no está aprobada. Entonces ahí ya hay un tema de valoración. Puede que esté aprobada pero no comunicada. Entonces hay unos temas que es importante que todos tengamos en cuenta para poder hacer una valoración y poder conocer el estado real. La idea de este instrumento no es mentira ahí, no es ir colocando porque de pronto se me vuelve un tema laboral. No, la idea es poder conocer cuál es el estado real de la entidad y si tenemos claro, podemos saber qué hoja de ruta hacer. Entonces para poder saber, venga, en dos meses yo quiero estar un poquito, 5% o 10% por encima. A un año ya quiero estar al 90, etcétera, etcétera, ¿vale? Esa es la idea. Listo. No sé ya, no sé si tenga más inquietudes. Voy a mirar por aquí. Oscar, recordarles que por favor ayuden en diligencia en la asistencia. Ahí les vamos a hacer unas preguntas. Estamos colocando siempre el enlace de la asistencia. Es el mismo, no se preocupen, no son varias, es solo una, pero es importante que la diligencia para poder tener ese contacto con ustedes lo antes posible. Créanme que este proyecto es muy importante para todo Colombia, no solo para ciertas entidades, sino que es a nivel nacional. Y es vital tener ese contacto con ustedes para poderles brindar ese apoyo. Justamente por eso estamos aquí, para poder hacer que este trabajo, a pesar de que se ve largo, créanme que no es. Ya lo hemos hecho en muchísimas partes durante muchos años. Y ya después del tema cuando uno ya le va cogiendo esa experiencia, va siendo mucho más rápido. ¿Listo? Entonces por favor los invito a que diligencie la asistencia, ¿vale? Listo, entonces vamos a revisar ahora, les voy a compartir un poco cómo, cómo lo vamos a apoyar desde el punto de vista de MinTIC, a que cada institución, y eso es lo que queremos todos, que cada institución, que cada entidad pueda tener una política al final de este proyecto, al menos la política institucional. Esa es la directriz de orden general de alta dirección. ¿Qué es una política? Una directriz gerencial, básicamente. De cara al modelo de seguridad, nosotros tenemos una política que exige las normas internacionales, específicamente la ISO 27001 en situación 2013. Y esta política, ¿qué debe estar compuesta? Mire, si ustedes ven ahí, es un producto que queremos que todos tengan y es muy sencillo realmente realizar si ustedes tienen claro qué es lo que quieren proteger. Es decir, la política, ¿qué debe tener? Debe de tener el propósito de la organización, la entidad, la alcaldía. O sea, ¿por qué la alcaldía quiere implementar el modelo? ¿Por qué la alcaldía quiere tener seguridad y privacidad? Ah, para poder apoyar los objetivos estratégicos. ¿Cuáles? Entonces uno va y revisa la misión, va y revisa los objetivos. Creo que, devuélvete un momentico. Estamos, gracias. Bueno, la idea es que poder alinear la seguridad. La clave de todo modelo, en este caso el MSPI, es que entendamos por qué es importante la seguridad y privacidad. Como el tema de calidad, ¿por qué es importante hacer un sistema de gestión de calidad? No es hacerlo por hacerlo y llenarnos de documentos. No. Quédate ahí, por favor. Gracias. El tema es poder entender por qué es importante proteger los datos que tenemos de ciudadanos, de servidores públicos o de terceros, en el caso de proveedores, que son confidenciales. En el caso de la ley, acordémonos que acá manejamos un tema de tres niveles de clasificación, que es la parte de clasificación, la información pública, información clasificada e información reservada. Pero si nosotros estamos en el sector, por ejemplo, energético, la parte de energía, si nos vamos allá, hay una infraestructura crítica. Esta información es un poco más reservada, porque puede afectar la seguridad nacional. Si nos vamos a las entidades de orden territorial, las alcaldías van a tener información de tipo un poco más clasificada. No quiero decir de quién tampoco pueda ser reservada, pero puede ser que la mayor parte va a estar en clasificar. Entonces, si identificamos realmente por qué queremos implementar la seguridad y privacidad, esa es la clave para poder hacer la política. Entonces, la política, ¿qué debe de tener? Debe de tener el compromiso de la alta dirección, debe de estar alineada de esos objetivos estratégicos. Entonces, ¿por qué vamos a...? La alcaldía se compromete a implementar esto. ¿Pero para qué? Ah, pues para proteger los activos de información. ¿Pero de qué? Pues los que van a ser parte para el cumplimiento de los objetivos, para poder apoyar a la población en infraestructura y en el desarrollo cultural, etcétera, etcétera. Entonces, cada alcaldía tiene un plan estratégico, ¿verdad? Esa es la clave para hacer una política de seguridad, ¿listo? Entonces, recordemos, ¿qué debe de tener la política? Compromiso de la alta dirección, estar alineada con los objetivos estratégicos, tener unos objetivos de seguridad que ya los voy a explicar. Debe de mencionar la parte de mejora continua. Recordemos que esto es algo dinámico. Esto es como cuando yo aprendí a la seguridad, un colega más grande que me enseñó esta parte, él me mencionaba que esto es como un hijo. La idea es que usted no tiene un hijo para un año ni para dos años. Usted lo tiene para toda su vida. Así funciona esta parte de estos modelos y es que esos perduren en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted tiene un hijo o un bebé, a los primeros meses usted lo cuida todo el tiempo. Usted está dedicado al 100%. A medida de que va creciendo, él ya va yendo al jardín, a la escuela, al colegio, la universidad, y es así como ya se va desprendiendo, ¿verdad? Así funcionan estos sistemas y en este caso este modelo y es que primero le voy a dar todo el esfuerzo para poderlo establecer, o lo que se llama el diseño. Luego lo implemento y luego ya comienzo a soltarlo para poder, ¿qué? Para ver cómo está reaccionando. Entonces ya comienza la parte de indicadores, métricas, venga, está mal eso, hay que corregirlo, y viene la mejora. Por eso habla, siempre exige la política de tener la mejora continua, ¿vale? Espero que les haya quedado un poco más claro esa parte de por qué es importante la política, por qué es importante la parte de seguridad. Viene la segunda parte y es que la política debe tener unos objetivos, y eso es muy importante porque ¿cómo voy a medir una política? Las políticas, en este caso la política general o institucional que le llamamos en la parte del sector público, debe ser capaz de medirse, de mirar si estoy cumpliendo o no. Una política no es simplemente la documenté, la probé y la publiqué ahí. No, yo tengo que ver si la gente está cumpliendo, si la entidad en realidad está comprometida. Entonces ahí viene la parte de objetivos, allá en la norma se habla en el numeral 6, 6.3, es donde recuerdo, y lo que dice es, defina unos objetivos que sean claros, que sean adecuados, pero que sean medibles. Ejemplo de objetivos, gestionar los riesgos de seguridad de la información. Es un objetivo que perdura en el tiempo, eso llaman objetivos de gestión, que son los que perduran en el tiempo, y con ellos usted, todos los días usted va a ver un nuevo riesgo. Ah, pero esta vez lo controlé y ahí lo tengo, pero mañana aparece otro, en un año aparecen otros. Riesgos de inseguridad que lo vamos a ver un poco más adelante, para eso hay otro producto tipo, y es esos riesgos que siempre van a estar ahí, las pérdidas de confidencialidad, integridad y disponibilidad, que van asociadas a unas amenazas y unas vulnerabilidades, ya lo vamos a ver, un poco más en detalle, pero es un objetivo que les coloco de ejemplo, para que vean de que no es difícil definir objetivos, no es difícil definir la política. Otro ejemplo objetivo, gestionar los incidentes de seguridad. Entonces, ¿qué es un incidente? Un incidente es la violación de una política de seguridad. Eso es un incidente. Eso es un incidente. O si quieren verlo desde otro punto de vista, es un riesgo materialista. Entonces, los incidentes van a perdurar. Otra cosa es que no nos demos cuenta, pero en realidad siempre hay incidentes. Es pequeños o grandes, pero hay incidentes. Entonces, ese es otro tipo de objetivo que uno espera siempre ver en la parte de la política. Otro objetivo, por ejemplo, puede ser la sensibilización y capacitación al personal en seguridad. No es que yo hoy los capacité, hoy los sensibilicé y ya mañana ya quedaron listos. No, mañana salen nuevos temas. Ustedes saben que el tema de seguridad va más rápido que el tema de tecnología. Si la tecnología va rápida, la seguridad va, creo que un poquito más rápido, porque siempre están buscando más fallos. Entonces, el tema de sensibilizar y capacitar es todo el tiempo. Son objetivos de ejemplo que les presento, que normalmente uno los encuentra, los maneja, para poder definir una buena política y un buen objetivo, para, por lo que les decía, poder medir y saber si en realidad estoy cumpliendo o no con la política y con el general con el modelo. Viene una parte que es la alcance y aplicabilidad. Pues, ¿a quién le aplica? En este caso, las políticas de alta dirección. Y sobre todo en esta, le aplica a todas las partes interesadas. ¿Quiénes son? Servidores públicos, contratistas, terceros. ¿Listo? Eso es importante. Y finalmente, viene un tema de cumplimiento. ¿Qué pasa si no cumplimos? ¿Qué pasa? Entonces, ahí va asociado un texto que les hemos definido, pues, se ha compartido con todo el equipo, se ha propuesto, y es lo que debe tener una política de seguridad de información básica, ¿vale? Con esa política que ustedes ven ahí, con esa estructura, está cumpliendo lo que pide la norma, y si algún día la entidad quiere ir ya un paso más allá y es certificarse, cuando uno se certifica es con temas ya de entes, bueno, se llaman entes certificadores, valga la redundancia, y ellos son los que ya van y van y van y eso cumple con lo que está en la norma. Eso ya es un paso adicional, digamos que acá estamos centrados en el tema del modelo, y el modelo, digamos, que es la base para poder, si algún día la entidad quiere certificarse, ¿vale? Me gustaría ver si hay alguna inquietud. Por eso, esto la traté de simplificar un poco, ¿cómo se hace una política? No es difícil, la verdad, no es difícil hacer la política. Si se dieron cuenta, es una forma más estructurada, es cumplir con unos parámetros, y sobre todo tener claro por qué es fundamental la seguridad y privacidad en su entidad. Esa es la clave. No es hacer la seguridad porque está de moda, no. No, en realidad la seguridad es porque la necesitamos. Ya vieron todo el tema de trabajar teletrabajo, trabajo remoto. Eso es fundamental. Voy a darle paso a mi compañera que creo que está levantando la mano. Yuli, por favor, bienvenida, dale. ¿Qué quieres aportarnos acá? Sí, es importante. Muchas gracias, Oscar. Todo lo que tú has mencionado es de vital importancia para todas las entidades. También hay que tener en cuenta algo muy importante y es lo siguiente. A través de esta política general o institucional en seguridad y privacidad de la información, pues todas las entidades van a tener el apoyo de la alta dirección. Al tener este apoyo de la alta dirección, se facilita un poco más la asignación de recursos en cuanto a personal, presupuesto y demás. Porque ya es un tema de cumplimiento, sí, que digamos, en las entidades normalmente muchas veces se sufre por estos temas. Y esta política básicamente lo que hace es apalancar toda la implementación de un sistema. Ese era mi aporte, Oscar. Gracias. Claro que sí, Yuli. Muchísimas gracias. Excelente. La idea es justamente que ustedes se sientan con toda la seguridad de escribirnos, de comunicarse con nosotros. Es importante. Bueno, ahorita al final vamos a ver cuáles son los canales. Uno es el correo, también está el portal. Pero la idea es que ustedes se sientan tranquilos. Y que vamos a estar ahí para que ustedes tengan al final de, como mínimo, esta política. Créanme que esta es la directriz gerencial, que uno le llama, para poder hacer el, sobre todo para las que no aún no lo tienen, las que ya lo tienen, no la pueden compartir y la podemos revisar. Claro que sí. Y darle nuestros aportes desde el punto de vista un poco ya más de auditor. Creo que todos somos auditores. No son de recuerdo, todos somos auditores líderes. Entonces tenemos un perfil para hacer una revisión ya tipo auditor. Y él venga, creo que aquí, tenga cuidado cuando escriba esta frasecita porque se está comprometiendo. Si lo está haciendo o no. Es ya tipo, ya tipo auditoría para poder que ustedes tengan lo que se llama ya una revisión y la mejora. Entonces ya hace un ciclo completo de la parte de política. ¿Listo? Esto era lo que les quería presentar. Vamos a mirar el siguiente producto, por fa. Esto, entonces, otro producto que esperamos que todos, por favor, todos, todos, se sientan en total seguridad de escribirnos y de pedir apoyo. Es el manual de política. Como tal, es un producto que se sugiere tengan todas las entidades y organizaciones en el sector público y privado. Y es para poder establecer esos lineamientos. Ya, nosotros le llamamos un poco más específicos. Específicos en el sentido de que ya son políticas particulares. Políticas ya detalladas. La anterior era una política general de seguridad y privacidad. Y acá ya es la política para talento humano, la política de criptografía, etc. Entonces, ¿vale? Eso. Entonces, vamos a ver aquí. Y hay una serie de políticas que se sugiere. No todas son obligatorias colocarlas, por supuesto, de cara a la norma. Pero sí es fundamental de que las tengan. Eso para dar cumplimiento cuando les hagan una revisión. Para poder saber cómo se está haciendo la seguridad. Entonces, tenemos la política de dispositivos móviles. Que es tan importante ahora, ¿no? Todos trabajamos a través de los dispositivos móviles. ¿Y cómo se está controlando esa parte? Entonces, uno se pone a pensar y dice, es difícil controlar porque es tu teléfono, es tu móvil. ¿Cómo vamos a controlar lo que es de la entidad? Y vamos a separar lo que es privado. O sea, lo que es de tu vida personal. Lo que le damos la privacidad. Por eso se habla del modelo de seguridad y privacidad. Entonces, es importante no establecer hasta dónde puedo conectarme, hasta dónde puedo relacionar la información laboral contra la información privada. Eso es fundamental. Por eso hay que definir unas políticas. Todos, yo creo que nos conectamos al correo institucional a través del móvil. El móvil es de nosotros, pero nos estamos conectando. Podemos hacer consultas a los sistemas de información, etcétera, etcétera. Eso es fundamental. Por eso son unas políticas que sí exige la norma, exige el modelo. La parte de teletrabajo. Uy, tan importante ahora. Ahora, todo lo que ocurrió con lo que hagan, viene ocurriendo con el tema mundial. El tema de teletrabajo se volvió algo fundamental. Si quieren verlo como de teletrabajo o trabajo remoto, que hay unas pequeñas diferencias. Pero, en este caso, el teletrabajo es, venga, ¿cómo vamos a hacer para conectar a todas las personas? ¿Cómo vamos a hacer las comunicaciones seguras? Entonces, habrá un tema de cifra o de criptografía, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay unos temas ahí de arquitectura que toca hacer. No necesariamente tienes algo técnico, ¿vale? Sino poder definir lineamientos o condiciones, si quieren llamarlo así, para poder establecer una comunicación segura entre la entidad y el trabajo remoto. En este caso, el teletrabajo, ¿vale? Ese es otro tipo de política que toca definir. Es súper importante ahora. Está la política de seguridad de los recursos humanos. Entonces, ahí viene un tema de, venga, ¿qué condiciones estamos colocando para hacer la contratación? Se hace una revisión en el sector en el que nos movemos todos en este momento de esta reunión. Hay unas condiciones para aún hacer un contrato. Y es una revisión de antecedentes disciplinarios. Está el tema judicial. Esos son unos controles que las entidades solicitan, porque tienen implementados para poder hacer una contratación, ¿verdad? En algunos puntos, ya cuando, no sé, en el sector privado, por ejemplo, en el sector financiero, hacen un tema, por ejemplo, de pruebas de poligrafía. En el caso de polígrafo, perdón, que es cuando vas a manejar sobre todo dinero. Este tipo de pruebas son un poco más allá de lo que uno esperaría y son totalmente válidas, porque ellos necesitan brindar seguridad, porque puede ser que alguien esté infiltrado. Otro tipo es las pruebas, por ejemplo, que hacen de estudios de seguridad, que van y validan que tu hoja de bebida, lo que tú colocas en tu hoja de bebida, es exactamente lo que está así. Si yo estudié en tal colegio, van y realizan y efectivamente sí existo allá y estoy en el libro y todo el tema. Entonces, una revisión, van y preguntan en la empresa donde trabajé, sí, el señor trabajó aquí, efectivamente, para poder validar y asegurarse de que lo que tú estás diciendo en tu hoja de bebida es totalmente válida. Ese tipo de, allá en los controles administrativos que explicaba hace un momento en el diagnóstico, están en el A8, ¿sí? El A8 es la parte de recurso humano. Entonces, ahí está el tema. Eso es para la contratación. Ya cuando te han contratado, ¿qué políticas hay cuando vas a estar? Ah, vamos a sensibilizarlo, vamos a capacitarlo, vamos a hacerle la inducción. Nosotros nos centramos en la parte de inducción en seguridad. Habrán otras inducciones en su cargo, en otros temas ambiental, calidad, pero acá es en el tema de seguridad, por supuesto. Y finalmente, cuando usted se retira, ¿qué espera uno? Ah, pues hacer una entrega formal de los activos. Dejar todo, pues, muy bien entregado. No solo entregar la parte física, uno se centra a veces en, venga, entregue el computador y las cositas que usted tenía. No, a veces hay que entregar también las claves y datos de acceso. Entonces, uno le dice, venga, usted tenía a cargo, los ingenieros que tienen a cargo todas las bases de datos. Venga, ¿y será que el ingeniero cuando se retiró no se entregó todo? Y eso ha pasado. Sí, ha pasado de que alguien se retira y nadie tiene la contraseña de los servidores. Entonces, esos son los tipos de políticas que uno espera ver en ese numeral, ¿vale? Está la gestión de activos en el A7 también, en la parte de los controles administrativos. Y es, ¿qué es un activo? Entonces, un activo es, bueno, activos de información específicamente. Y es cualquier elemento que almacene, procese, custodie o transporte de información. Eso es un activo de información a términos generales. Y lo que uno espera es poder identificar los activos. Entonces, ahí hay una política que es realizar el inventario con los responsables y hacer una valoración en términos de seguridad. Entonces, son políticas que uno establece para luego llevarlo ya a la implementación, que es lo que vamos a ver un poco más adelante con el otro producto. Ah, qué pena. Recursos humanos en el A7 y gestión de activos en el A8. Me disculpan ahí, ya se me ha ido olvidando la parte de los numerales. Pero bueno, ese es un tema ya de, de irse a ubicar en la norma y en el modelo, por supuesto. Gestión de medios de almacenamiento. Entonces, ¿cómo vamos a controlar desde el punto de vista administrativo los discos portables? ¿Cómo va a ser la gente con las USB, las personas, los funcionarios? Entonces, ¿cómo van a manejar el tema de almacenamiento de la parte móvil, sí? Eso es importante también establecer controles, sobre todo política. Lo de control de acceso es fundamental. Entonces, ¿cómo va a ser el control de acceso a los sistemas de información? ¿Cómo va a ser el control de acceso? ¿Cómo va a ser el control de acceso, sobre todo a las bases de datos, a los servidores? ¿Hasta dónde tengo permisos? Cuando hablamos de política de control de acceso es más lógico, ¿vale? Todavía no hemos llegado a la parte física, está un poquito más abajo. El control de acceso en este caso está enfocado a la parte digital. Luego viene una política de criptografía, ya en el A10. Y esa, esa, siempre me la han preguntado mucho. Y es, pero es que no tenemos nada de criptografía. En realidad, todas las entidades tienen criptografía, créanme, todas. En la página web, en las conexiones con la parte de VPN. Entonces, ahí hay criptografía. En el Wi-Fi, en las redes inalámbricas, hay criptografía. Si no, entonces cualquiera podría entrar y navegar. Todos tenemos protocolos, al menos del web, que tiene debilidades, pero eso es un cifrado, ¿qué es Dale? Pero eso es un cifrado, ¿cierto? Pero normalmente no espera un WPA2, ¿listo? A nivel ya cuando estamos hablando un poco más deño. Entonces, en esa política uno establece los parámetros mínimos que va a tener la entidad a nivel de criptografía. Que es, todas las páginas web de la entidad van a tener HTTPS. Eso es una política de criptografía. Y es totalmente válida. Todas las comunicaciones externas van a ser a través de VPN. Una VPN es una red privada virtual. Y las redes privadas virtuales van cifradas. Que ya el nivel de cifrado es más fuerte o no, eso ya depende de hasta donde usted quiera llegar. Pero al menos ya siendo una VPN ya está diciendo que tienes criptografía, ¿vale? Esos son ejemplos de políticas porque muchas veces encuentro de que me dicen, pero no tenemos nada. No, siempre hay criptografía. Si no, todo iría por texto, en la red por texto claro, y sería facilísimo capturar información, ¿vale? Política de seguridad física y el entorno. Ahora sí vamos con el tema físico. ¿Cómo son los controles de acceso? Hay cámaras, ahí está la vigilancia afuera, está la parte del perímetro de seguridad. Cuando entro en cada piso, si es de varios pisos, la entidad en el sector nacional, en el sector territorial, las gobernaciones, hay personal de seguridad. ¿Cómo está la parte, por ejemplo, de cuarto eléctrico, cableador? ¿Puedo entrar normal al cuarto eléctrico y apagar todo? No, hay una seguridad, en Colombia somos expertos en la parte de seguridad física por nuestra experiencia, entonces esa parte normalmente uno la encuentra muy bien. Ya de pronto unos detalles un poco ya de controles de tipo ambientales como detectores de incendio, detectores de humo, son los que uno espera ver un poco ya más tecnificados, pero eso solamente es un controlcito de todo el A11 que contiene este física y del entorno. Ahí entra también la parte, por ejemplo, de UPS. La parte de UPS va en la parte de respaldo eléctrico, ¿no? Si se tiene, por supuesto. Se sugiere que se tenga al menos para poder proteger el apagado de los equipos. Tampoco se exige que se tenga una planta eléctrica que soporte dos días. No, 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 no. En esos temas hay que ser muy prácticos y siempre mirando el beneficio de la entidad. Yo no puedo invertir tanto dinero para tener un servidor prendido, ¿sí? Eso es, no, 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 digamos que no es, se llama costo-beneficio en la parte de seguridad. Entonces uno tiene que implementar las políticas y los controles de cara a la necesidad de la entidad y de cara a los riesgos que puedan existir. Vamos con la seguridad de las operaciones. Acá ya es un poco ya más sistemas de información, que todo esté documentado. ¿Cómo está la gestión de cambios? ¿Qué pasa cuando yo hago un cambio en un sistema de información? ¿Qué pasa cuando no vamos a migrar la página del CMS Joomla? Lo vamos a cambiar a WordPress o a Drupal, no sé. Esa gestión de cambios, ¿cómo se hace? Entonces hay unas políticas y ahí hay incluidos los procedimientos, pero en este caso estamos hablando de la política y es, venga, si usted va a hacer un cambio, lo mínimo que va a hacer es esto, esto, esto y esto. Análisis de riesgos, hacer un plan de pruebas, un rollback, todo lo que uno ve en la parte de gestión de cambios. Hay un tema de mantenimiento, gestión de la parte, perdón, mantenimiento, no, gestión de la capacidad, que es cómo me proyecto yo en el crecimiento de las bases de datos de los servidores. Entonces esas políticas van acá en esta parte de operaciones, ¿listo? Va el tema de copias de respaldo, ¿cómo se están haciendo? ¿A qué le hago respaldo? ¿Qué tal haciéndole respaldo a mil equipos? No, uno le hace respaldo a los críticos, a los servidores, a las bases de datos y a los equipos más críticos según su análisis de riesgos. Y recuerdan, allá en activos de información, pues justamente es, según la criticidad del activo, también tiene unos riesgos y a esos riesgos yo miro si le hago acá o no. En el caso, pues, puntualmente de pérdida de disponibilidad de la información. Por ahí también va el tema de gestión de vulnerabilidades técnicas en operaciones, por allá en el A2-C6. Gestión de vulnerabilidades técnicas es, si hay una vulnerabilidad que alguien la reportó o alguien interno la encontró, ¿cómo se va a gestionar eso? ¿Voy cerrando brechas de una o hago a través de un plan? Entonces va muy alineado con la parte de gestión de cambio. ¿Vale? Eso es importante. Entonces, todas esas políticas de seguridad en las operaciones van en ese capítulo. Seguridad de las comunicaciones. Ah, ya nos metemos un poco con el tema... Ya de redes. Entonces, aquí va un tema de... Ya hablando un poco más técnico, es la seguridad perimetral. Los paros, las UTM... Aquí también viene un tema importante, la separación de redes. Puede ser física o digital. Entonces va un tema de bilans para los que manejan los temas. Las redes... Las redes privadas... Bueno, la bilans es una red lógica que va para poder sectorizar internamente. Está el tema de... ¿Qué más vemos en comunicaciones? Los firewalls, el control de las redes. Y las bilans. Esa, separación lógica o física de las redes. En la parte A14, que es adquisición, desarrollo y mantenimiento. En esta parte Báez, muchas entidades tratan de... O bueno, dicen, no, venga, estos controles no me aplican. Y lo mencionan porque dicen, nosotros no desarrollamos. Y es totalmente válido. Pero da la casualidad de que esos controles no solamente aplican para las empresas de desarrollo, si quieren verlo así. No. Usted también debe definir políticas como entidad cuando usted sale a contratar. ¿Qué quiere decir eso? Si yo necesito hacer un sistema financiero, contratarlo, el desarrollo o la compra. Porque puede ser que ya esté hecho. Cuando yo lo adquiero, por eso dice adquisición, yo tengo que mirar si cumple con unos temas de seguridad. Por ejemplo, de que los datos vayan cifrados. De que en la base de datos se esté cifrando tales campos. De que el... pida usuario y contraseña. De que después de tres minutos, el usuario y la contraseña se inactive por... Se cierre por... Por expiración. O cuando no lo uso. Se han visto cuando uno transporta al bancario. Después de equis tiempo, él automáticamente cierra la sesión. Eso es porque tiene unas políticas internas en el desarrollo. Entonces, a pesar de que uno pensaría que solamente le aplica a las casas de desarrollo. No es así. En realidad, le aplica a todas las organizaciones. Solamente que a unas más que a otras. En el caso de las del sector público. En el caso del sector público, va más enfocado a cuando sale a contratar. ¿Listo? Es que le voy a exigir al proveedor a nivel de desarrollo. Le voy a exigir pruebas. Venga, ese sistema que me está ofreciendo, le han hecho pruebas de seguridad. Déjeme ver quién las hizo. Tiene que ser un tercero. No puede ser el mismo. No puede ser juez y parte. Entonces, hay unas condiciones. ¿Cómo se maneja el tema? Por ejemplo, de datos de prueba. Entonces, venga, señores del señor Casa de Desarrollo. ¿Usted cómo está manejando los datos de prueba? Porque él me los puede pedir a mí. Y yo le digo, está la base de datos y pruebe con esta. Pero yo tengo que garantizar la seguridad de los datos. Porque pueden quedar por ahí volando. Eso es otro control. Y esas son políticas que debe establecer la entidad. A pesar de que no desarrolle, le debo exigir a mi proveedor. ¿Vale? Entonces, es muy importante hacer claridad de que no. No aplica solamente a las casas de desarrollo. Eso me lo he encontrado en muchas entidades. Y trata uno de explicarles de por qué sí es importante. Es totalmente importante definir políticas en esta parte. Ustedes no lo van a hacer. Se las van a exigir. Entonces, yo traslado esos requerimientos. ¿Vale? Viene la parte de relación con los proveedores. Y la relación con los proveedores es, a nivel de seguridad, ¿qué pasa si el proveedor me queda mal? Por X motivo. Porque a él se le cayó toda la infraestructura. ¿Qué pasa si a usted el proveedor X de internet se le cae? Él, o sea, usted, ¿cómo tiene esa relación? ¿Cómo son esos ANS a nivel de disponibilidad? ¿Usted cómo lo está revisando y validando? Ustedes se han tomado la molestia de mirar si el internet, cada cuánto se cae y al mes eso está dentro de un contrato. Y usted puede ir a exigir al proveedor, venga, la siguiente factura más el favor y me devuelve o negociamos. Porque usted este mes estuvo caído tres días. Y dentro del acuerdo de niveles de servicio dice que solamente era un día. Entonces, en otros días, ¿cómo lo va a compensar? Eso es la parte de proveedores. Muy importante también otra parte. ¿Cómo se maneja un cambio de proveedor? Bueno, entonces va muy relacionado allá en el que les mencionaba de operaciones, ¿de acuerdo? En gestión de cambios. Acá se habla de gestión de cambios de proveedores. ¿Cómo se hace esa gestión de cambios con los proveedores? Entonces, esas políticas son fundamentales porque muchas veces no nos damos cuenta y el proveedor nos está incumpliendo. Y ya por eso hay unos ANS. ¿Vale? Eso es importantísimo que lo manejen. La gestión de incidentes. Este es uno de los temas más importantes de la norma y de la MSPI. Y es, ¿cómo vamos a gestionar los incidentes? ¿Quiénes reportan incidentes? Acá se habla de eventos o incidentes, ¿vale? Los eventos son una posible afectación, pero el incidente ya es ya una materialización. Es decir, un incidente puede, un evento puede ser que hoy le estoy haciendo un escaneo a la alcaldía de Cali. Entonces, a la alcaldía de Cali le hice un escaneo y ellos lo detectaron. Pero no, solamente hice un escaneo, no hice nada más. Eso es un evento. Quiere decir que le estoy tocando la puerta. Pero un incidente es cuando el escaneo resultó exitoso y identifiqué un fallo en la página y pude entrar y afectar algo. Es más, solamente con haber ingresado ya a su portal, ya es un incidente. ¿Vale? Así no les haga nada, pero ya ingresé porque afecté la confidencialidad. Eso es un incidente en realidad. Entonces, acá se debe definir qué es un evento, qué es un incidente. ¿Quiénes lo deben reportar? Todos en la entidad deben de ser capaces de saber la diferencia entre un evento o un incidente y saber reportarlo. ¿A través de qué? De unos canales que establece cada entidad. Cada entidad puede definir. Mire, mi política es que los incidentes se van a reportar por correo al líder de seguridad. No, en la otra entidad dice, mi política es que todo va a ser a través del helder o la mesa de ayuda que algunos tienen implementado. O la otra puede decir, no, venga, yo no tengo toda esa tecnología. Mi política es que lo vamos a registrar por una llamada telefónica y la persona del otro lado, el líder de seguridad que lo recibe, lo va a registrar en el formato tal, tal, tal. Todas las opciones son válidas. En ningún lado dice que yo tengo que tener un supersistema para gestionar incidentes. No. Lo importante es que se registren, se analicen, se haga la respuesta y se aprenda de ellos. Eso es lo que pide la gestión de incidentes. ¿Listo? Bueno, hay unos temas ahí, obviamente, más detallado, pero a términos generales es un poco lo que les quiero mencionar a nivel de política. Y finalmente, la política de cumplimiento. La política de cumplimiento van a enfocadas, acuerdan, cuando arrancamos allá, que estaba explicando el diagnóstico con esteban, es la parte jurídica, la parte legal. Ahí hay unas políticas y es la entidad a que está obligada de cumplir. Entonces, a nivel de entidad, yo tengo que cumplir con la ley 1712, ley de transparencia. La ley 1581, la parte de protección de datos personales, con su decreto 377. Hay otras que les tocará la guía de responsabilidad demostrada de la SIC. Estará también el tema de ley 273, que es la de delitos informáticos. Todos deben de estar obligados a cumplir con ello. Eso es lo que quieren en la parte de cumplimiento. Va también asociado a un tema de cómo se va a exigir a los servidores que cumplan todas estas políticas. Desde el punto de vista jurídico, se puede establecer a través de los contratos. Se puede hacer auditorías. Entonces, eso entra dentro de un tema más de cumplimiento. Eso era un poco, a términos generales, las políticas que deberían incorporar en este gran instrumento, en este gran producto. La idea es que todos queden con estas políticas. Por supuesto, son todos los que les gustaban. Ustedes son los que decían, pero la realidad es que nosotros los vamos a apoyar a poder definir este tipo de políticas de acuerdo al tamaño, a la categoría de su organización, de su entidad. Habrá unas que requieren más detalle, habrá unas que no requieran tanto detalle. Por eso, digamos, hay varios expertos, están en varias regiones, y la idea es que ustedes queden con este producto, que es supremamente importante para toda la implementación y andamiaje del MSPI. No sé si tengan alguna inquietud. Estoy, por supuesto, aquí. Sí. Hacen preguntas como cuántas hojas debe tener una política, y si debe haber un capítulo por cada dominio de la ISO 27001. Vale, la primera. La política general no debe superar una hoja. La política institucional. Si hablamos de este manual, pues ya, como les decía, ya varía a nivel de detalle que la entidad quiera desarrollar las políticas. Pueden ser 10, 20, he visto hasta de 70 hojas. Pero he visto así de 12 hojas. No, todas dos están bien. No hay ningún problema. El tema es que lo que usted escriba en esas políticas debe de cumplirlo. Si usted dijo que iba a cifrar los discos de los computadores más críticos, pues debe de hacerlo. Si no, mejor no lo coloque. Eso es muy claro. Defina muy bien lo que va a escribir. O sea, sea muy claro hasta dónde se va a comprometer. Porque lo que está colocando ahí es un compromiso. Y es un compromiso con la entidad y con la seguridad, por supuesto. ¿Vale? Eso era un poco para aclarar. La otra pregunta que la parte de si debe tener políticas por cada dominio. No. De cara al modelo y de cara a la norma, en realidad no son tantas políticas. A nivel de cumplimiento. Si estamos hablando de cumplimiento, no. Lo que uno sí recomienda es que tengan políticas para poder ir madurando el modelo. Esa es una sugerencia para que ustedes puedan entender que tienen una política al menos por cada dominio. Recordemos que son 14 dominios, de la 5 a la 18. Y uno al menos espera ver una política. No son obligatorias de cara a la norma. Pero de cara al modelo, sí es importante que las tengan. ¿Vale? Estamos hablando del modelo. No sé si fui claro. ¿Listo? Si tienen alguna otra inquietud, si no, muchísimas gracias. Espero que les haya quedado un poco más claro. Les recuerdo, porfa, importante la lista de asistencia, ¿vale? Para poder que tengamos un contacto directo con ustedes, más ágil. Y poderlos apoyar en este importante proceso y proyecto de acompañamiento. ¿Listo? Les agradezco mucho. Lo dejo con mi compañera que les va a explicar el otro producto. Gracias. Bueno, muchas gracias, Oscar. Sí, porfa, les recomendamos diligenciar la asistencia. Faltan todavía bastantes personas por diligenciar la asistencia. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar con nuestro instrumento de inventario y clasificación de activos de información. ¿Listo? Bueno, en nuestra norma, el A8, ¿qué nos indica? Nos indica que debemos identificar los activos organizacionales, definir las responsabilidades y, pues, asimismo, identificar los controles para la protección de estos activos de la información. Tenemos diferentes tipos de activos de información. Tenemos de aplicaciones, servicios web, de redes, de información física o digital, tecnologías de la información de TI y tecnologías de la operación. Estos son nuestros tipos de activos que vamos a encontrar en nuestro instrumento que más adelante lo vamos a conocer. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer esta identificación de activos de información? Vamos a identificar los activos de cada proceso, ¿sí? Lo ideal es que siempre nosotros, cuando estemos haciendo nuestras implementaciones del modelo de seguridad y privacidad de la información, estemos totalmente integrados con el resto, con el sistema de gestión de calidad de la entidad y que tengamos una integración con ellos. No que nos vayamos como ruedas sueltas porque, si no, en el momento en el que vayan a hacer una auditoría, que nos vayan a hacer revisiones, pues, vamos a tener hallazgos, observaciones y demás. ¿Listo? ¿Cuál es el paso que sigue? Las características del activo. Entonces, debemos identificar las características de este activo, ¿sí? La ubicación, el formato, el propietario, dónde se encuentra este activo, cuáles son esas características principales de cada activo de información. Posterior a ello, lo vamos a clasificar. La clasificación del activo con respecto a qué? A la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información, con el objeto de identificar la criticidad. Luego vamos a revisar el índice de información clasificada y reservada. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos el inventario de información pública generada, obtenida o adquirida por el sujeto obligado o por el responsable de ese activo en calidad de que ha sido calificada como clasificada o reservada de acuerdo a la ley de transparencia. Y, finalmente, identificar si ese activo de información tiene o no contiene datos personales. ¿Listo? Posterior a ello, ya empezamos a hacer lo que es la identificación de los activos de información. ¿Cómo hacemos esta identificación? Tenemos diferentes insumos, que son los inventarios que se manejan, pues, en tecnología. Tenemos nuestras tablas de retención documental. Tenemos la caracterización del proceso. Para las tablas de retención documental, ¿qué tenemos? Entonces, tenemos las series, subseries y tipos documentales, que son los que nos van a servir a nosotros para empezar a levantar nuestros activos de información. En la caracterización del proceso, ¿qué tenemos? En la caracterización del proceso, tenemos las salidas, que son los documentos generados de todo el proceso que se hace en ese ciclo PHBA de la construcción de la caracterización de cada proceso, de la ejecución de cada proceso. ¿Listo? Lo mismo sucede a nivel de tecnología. En tecnología, en tecnología, normalmente, así sea, un listado de servidores, servicios, de todos los activos que ellos manejan, se encuentran, lo tienen. Así sea, un listado pequeño, una lista, nomás que diga, tengo 10 servidores y con la descripción de cada uno. Eso también es un insumo para la identificación de los activos de información. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver nuestro instrumento de inventario y clasificación de activos de información. ¿Listo? Siguiente, porfa. Listo. Entonces, este es el instrumento que propone Mintic para hacer el levantamiento del inventario de activos de información y hacer su clasificación. Este instrumento, pues, evidentemente fue construido y avalado por personas ya, pues, que tienen todos los conocimientos. En esta matriz de inventario y clasificación de activos de información, tenemos una primera sección que es la identificación del activo de información de acuerdo, pues, a la ley 594, a la ley 1712 de transparencia y, pues, a los decretos para, asociados a ello. Entonces, aquí, ¿cómo está estipulado, cómo está propuesto que nosotros lo hagamos? A través de las tablas de retención documental y con los documentos insumos que les había mencionado anteriormente. Entonces, tenemos el macro proceso, el proceso. En algunos casos ya no existen los, en los mapas de proceso, ya no existe macro procesos, sino que solamente existen los procesos. Entonces, aquí iría el tipo de proceso, gestión de tecnología, gestión de activos de información, perdón, gestión de tecnología, gestión de documental, gestión de talento humano, gestión financiera, sí, contractual. Aquí van todos los procesos que se identifican en calidad, ¿listo? El código del sistema de gestión documental. Como aquí nos estamos, estamos basándonos en las tablas de retención documental, lo que hacemos es validar toda esta información con gestión documental, con los responsables de gestión documental. Ellos aquí mismo tienen un código del sistema en gestión documental, es decir, que le asignan a cada serie o subserie un código para que nosotros lo coloquemos acá y de esa manera quedar totalmente integrados y engranados. ¿Listo? El identificador, el tipo de activo, el tipo de activo de información, también lo traemos de las tablas de retención documental, ¿sí? Entonces, en el tipo de activo, en el tipo de activo de información, es el, es lo que les mencionaba inicialmente. Si es de información, si es de redes, si es de hardware, si es de software, aquí es donde nosotros validamos ese tipo de activos de información. ¿Listo? Pues aquí ya vienen otros datos que son más. Nos preguntan, por ejemplo, del tipo de activos de información que son activos de información aquellos que son PCs o SAN, para que nos aclares un poquito en esa parte hablando del tipo de activo. Tipo de activos de información de, ¿qué? Discúlpame, ¿cuál es la pregunta? Nos preguntan si son activos de información los PCs o la SAN. Sí, claro, ellos son tipos de activos de información tipo hardware. ¿Listo? Estos son tipos de activos de información hardware. Y, bueno, dice, ¿cuáles serían los activos que se deben clasificar y cómo se clasificarían? Nos pregunta la alcaldía de Otanche, Boyacá. Listo. Yo les mencionaba hace un momento los tipos de activos, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a la guía de clasificación de activos de información emitida por Mintic, tenemos cinco tipos de activos de información. Uno que son aplicaciones de la organización. Es decir, aquí en las aplicaciones de la organización podemos tener los sistemas o las aplicaciones. En algunos casos hay unas app que desarrollan para determinados casos. Por ejemplo, ahorita con todo el tema de la pandemia, pues desarrollaron diferentes aplicaciones para controlar el tema de la propagación de la pandemia. Ese tipo de activos, todos los servicios web, internet, los sistemas de internet, otro tipo de servicios como los servicios de el servicio, el activo de información que es el aire acondicionado en los datacenters es un servicio y es un servicio crítico. ¿Por qué? Porque a ese le tenemos que aplicar unas medidas o unos controles para que se encuentre funcionando. Debemos tener continuidad de ese servicio. Porque de lo contrario, el impacto que podría ocasionar al materializarse, pues el riesgo de que se apague, no se dañen, puede ser bastante alto. Redes, todo lo que son redes, pues de comunicaciones. Y aquí en temas de redes, pues tenemos los switches, tenemos el switch de core, tenemos los router, todos los dispositivos de redes. Información física o digital. Acá es muy importante que tengamos en cuenta que en la información física o digital de la entidad es, se basa también con las tablas de retención documental. Bueno, para el tema físico, entonces, por ejemplo, en las áreas de contratos, ellos normalmente manejan mucha información física. Digamos que en estos momentos, pues que ocurrió el tema de la pandemia y estamos, pues, todos en cuarentena, obviamente todo se está manejando de manera, el 90% se está manejando de manera digital. Todavía tenemos un 10% que debe ser controlada de información física. Toda esta información es la que se, tipo, contratos, hojas de vida, cuando piden de pronto algún documento, soporte para las hojas de vida o informes, todo lo que tenga que ver con documentación física que se haya clasificado o que se encuentre clasificado como un activo de información, debe estar allí, incluida dentro de nuestro inventario. Recuerden que los activos de información o que un activo de información es todo lo que genera valor para la entidad, hasta lo más pequeñito, hasta, desde lo más pequeño hasta lo más grande. La información digital, en estos momentos también, digamos que este tema ha sido, pues, ha ido en aumento, también por la condición y la situación, pues, que nos encontramos actualmente. Y como lo mencionaba mi compañero, mi compañero Oscar, hace un rato, o sea, se deben definir y establecer políticas también para la protección de esta información, que la información esté disponible solamente, pues, para cuando sea requerida, que esté disponible para el personal que tiene el acceso, no para todo el mundo. Aquí debemos crear controles a nivel de integridad, disponibilidad y confidencialidad, ¿listo? Para mitigar incidentes de seguridad de la información y minimizar los riesgos, ¿vale? A nivel de tecnologías de la información y tecnologías de operación, Acá hay otro tipo de activos de información que también son los de hardware y software. Aquí van, pues, los PCs, la SAN, van los portátiles, ¿sí? Van una serie de las licencias, ¿sí? El software que manejan los sistemas de información que tiene la entidad, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la identificación, ya ahorita, más adelante, pues, les voy a seguir explicando, pues, un poquito más ese tema, ¿listo? Volviendo aquí, espero que haya respondido, pues, digamos, la pregunta que nos hicieron. Entonces, volviendo a la herramienta, decimos, como les mencionaba, esta se basa específicamente en la atención documental. Entonces, aquí vamos a tener la oficina. Recuerden que muchas veces el proceso, hay varios procesos que corresponden a una misma oficina en algunas entidades del Estado, ¿sí? No necesariamente una oficina corresponde a un solo proceso, ¿listo? En las series documentales y subseries, pues, documentales, aquí va la descripción de los documentos que se han identificado ya a través de las tablas de retención documental. Vamos a colocar el nombre de nuestro activo y la descripción basado en esas series y subseries documentales. ¿Listo? Siguiente. Bueno, acá vamos a hacer la identificación de los activos de información. Continuamos con el mismo, ¿listo? Entonces, aquí vamos ya a definir o a establecer, a reconocer quién es el responsable de la producción de la información. Que en este caso, aquí lo llamamos el propietario de la información. Normalmente, el propietario del activo de información es el jefe del área o el líder de proceso, ¿sí? El director, el jefe, el subdirector que está a cargo o que es responsable de estos activos de información. La fecha de generación de la información. Entonces, la fecha en la que el documento fue creado, ¿sí? La fecha en la que el documento nació, por así decirlo. El nombre del responsable de la información es diferente al propietario, ¿listo? El responsable de la información es el custodio del activo. Es decir, es, por ejemplo, el administrador del sistema de información, el administrador de las bases de datos o, en el caso del tema físico, el que custodia o resguarda la información, almacena la información. ¿Listo? Que para este caso sería gestión documental. La fecha de ingreso del activo al archivo. Aquí, en este caso, sería de acuerdo a los documentos y a los procesos y a los procedimientos que manejen a nivel interno. ¿Listo? Entonces, sería en el momento en el que ingresó al archivo de gestión ese activo de información. Soporte del registro. Pues, aquí colocamos si es un informe, todo lo que se entregó. Entonces, normalmente ellos manejan unos formatos de ingreso o egreso de activos de tipos documentales del archivo de gestión. Y esos son los soportes que debemos tener allí. ¿Listo? Primero, el tema de medio de conservación. Lo de medios de conservación, como ustedes se fijan, eso también va de acuerdo a la ley 594, que es la ley de archivo general. En medios de conservación, pues, ¿qué vamos a colocar aquí? Vamos a colocar de acuerdo a esa ley o de acuerdo al decreto 2609-2012, que es la instancia que se encarga de custodiar y organizar todos los tipos documentales. ¿Listo? En formato e idioma, pues, el tipo de formato que lo vamos a almacenar o el tipo de formato en el que se está generando ese activo de información. Y el idioma. ¿Listo? El idioma, pues, español, inglés. Normalmente, los que más utilizamos es español o inglés. ¿Listo? Para el caso del idioma, siempre es importante que aquí establezcan muy bien cuál es el idioma en el que, o sea, en el que se está generando desde que nace el documento hasta que se entrega a gestión documental. ¿Listo? Porque muchas veces, ¿qué pasa con los activos de, qué pasa con los activos de información? Nacen de pronto en un idioma inglés, por ejemplo, o otro tipo de idioma, y luego lo traducen, ¿sí? O surge una traducción y ya cuando lo entregan no está en su estado original. Es importante que siempre tengan en cuenta este tipo de cosas, que manejen el tema de versionamiento. Es muy importante. ¿Listo? Continuemos. ¿Listo? Aquí vamos a hacer la clasificación de los activos de información de acuerdo, pues, a la ISO 27001, que nos indica que lo debemos hacer en cuanto a la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. ¿Listo? Entonces, aquí validamos también la criticidad del activo, si la información es publicada o no, y en lugar de consulta. Entonces, para evaluar la confidencialidad de la información, normalmente lo que nosotros desde seguridad hacemos o lo que debemos hacer para evaluar estos criterios es validar, pues, primero los activos, ¿sí? Entonces, vamos a tomar un activo de información, cualquiera, un sistema de información. Entonces, ¿qué sucede si cualquier persona puede acceder a ese activo de información? Si no tiene ningún tipo de restricción y cualquier persona puede ingresar. Aquí pueden pasar dos cosas, ¿no? La primera que, pues, sea un sistema de información, un aplicativo, pues, de consulta, así, por ejemplo, como los de antecedentes disciplinarios, que, pues, yo puedo ingresar con mi cédula, ta, 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 y descargo la información y ya, ¿sí? No pasa nada y, pues, es de acceso, digamos, público. Pero si no es un acceso público y es restringido solamente para determinado ciudadanía o para una población en objetivo y que cualquier persona pueda consultar esa información, por ejemplo, de la DIAN o que puedan consultar información de, no sé, de las declaraciones de renta de cualquier persona, pues, el impacto ya podría ser más negativo. Siguiendo con este mismo ejemplo, si se llega a afectar la integridad, es decir, si hay una alteración o modificación no autorizada de este activo de información, pues, ¿qué puede suceder? El impacto podría ser negativo, ¿verdad? Con este tipo de preguntas es lo que es como nosotros podemos evaluar esa confidencialidad, integridad y disponibilidad, ¿sí? Y, ¿y cómo evaluamos el impacto? Pues, de acuerdo a cuál sería, digamos, lo que ocasionaría en caso de que se materialice ese riesgo o a que el impacto de un incidente de seguridad sea alto. Lo mismo pasa con la disponibilidad. ¿Qué pasa si no está disponible el día que hay que cierre bancario el sistema de información? Y por ley deben hacer ese cierre ese día. Entonces, o no pasa nada. Sencillamente pasamos un comunicado y no pasa nada. Entonces, todas esas características, toda esa información es la que ustedes deben recolectar con los dueños y los custodios de cada activo de información. ¿Para qué? Para poder determinar la criticidad del activo. Cuando yo determino la criticidad del activo alto, medio, bajo o crítico, catastrófico, moderado, dependiendo el nivel que ustedes manejen en cada una de sus entidades, pues, asimismo, yo le aplico esos controles de seguridad y esto me sirve o me permite ser el insumo para empezar a hacer una identificación de riesgos. ¿Sí? En esos casos, ¿qué debemos, qué debemos validar? O sea, ¿cuáles temas o características adicionales debemos tener en cuenta? Primero, si la información, si el activo de información que ustedes están valorando es de alto impacto o es crítico, es misión de identidad. Sí, normalmente en las entidades siempre vamos a tener, pues, sistemas de información misionales y estos sistemas de información misionales normalmente son críticos para la entidad porque, pues, si no están funcionando, pues, la misión de la entidad se va a ver afectada, ¿verdad? Entonces, tenemos que validar el tipo de activo de información. Tenemos que revisar cuáles son esos controles que se tienen actualmente para esos activos o cómo ellos están ejecutando eso. Esto también, como les digo, es un insumo para la identificación de riesgos. Y, por último, calificar el activo, ¿sí? Hacerlo a conciencia porque, como ustedes se pueden dar cuenta, la calificación del activo, muchas veces el responsable del activo o el propietario del activo no sabe, digamos, el valor de ese activo como el custodio. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas nos toca siempre hacer estas validaciones con los responsables y los custodios para poder determinar y tener una calificación real de nuestro nivel de criticidad del activo de información. Ya aquí, en información pública, publicada, pues, validar si la información, en caso de los activos tipo información, si son públicos o no, de acuerdo a que se utiliza mucho también el tema de la ley 1712 de la ley de transparencia. Allí nos exigen que nosotros debemos publicar unos documentos que para nosotros son activos de información. Es importante que ustedes validen, por ejemplo, el tema de los informes de vulnerabilidades, en el tema de los informes de vulnerabilidades o el tema de los informes de auditorías que se hacen al área técnica o a tecnología o auditorías de sistema, es muy, muy importante que siempre lo tengan en cuenta. Si bien es cierto, debemos cumplir con la publicación de este tipo de informes, también debemos cumplir con la confidencialidad de la información, porque si nosotros publicamos información que es crítica, como en estos casos, puede abrir riesgos o puede presentarse la materialización de riesgos. Esto, ¿qué puede ocasionar? Que los atacantes puedan ver, eso es como por decir, yo dejo mis llaves, no sé, debajo del, de, de, en una materia que tengo ahí afuera o cualquier cosa y pues empiezo a publicar todo, todo el tema. O sea, es exactamente lo mismo. O sea, nosotros en temas de seguridad debemos siempre enfocarlo como si fuera nuestra propia seguridad. Esto funciona de la misma manera, solo que en diferentes escenarios, ¿listo? El lugar de consulta o ubicación. Entonces, ¿en dónde se encuentra ubicado? Si está publicado, pues en dónde, cuál es la URL, en dónde está, en el, si es un documento, en qué lugar está, está, en qué repositorio se encuentra. Esto también a nosotros nos permite identificarle los riesgos. Por ejemplo, en estos momentos se han abierto bastantes riesgos. Ya mi compañero más adelante les va a, les va a hablar de eso. Y, ¿y qué pasa? O sea, están guardando equipo, información dentro de los equipos personales, en servidores de archivo, pues comerciales que no son empresariales. Entonces, todos estos temas hay que tenerlos muy en cuenta acá. Y esto, pues, obviamente a nosotros desde seguridad nos permite tener una visión más global de cómo están nuestros activos de información, qué es lo que debemos proteger, ¿sí? ¿A cuáles activos de información? ¿Qué es lo que yo como entidad quiero proteger? ¿Listo? Siguiente, por favor. Y un resto de información. Es importante incluir estos campos. Recordemos que es por la orientación a los riesgos. Lo que mencionabas, lo que mencionábamos hace un momento. Esto es para lograr hacer una identificación eficiente y eficaz de los riesgos de seguridad. ¿Listo? Bueno, entonces, el índice de información clasificada y reservada, este tema específicamente, aunque está en nuestra matriz de inventario y clasificación de activos de información, esta recolección, esta recolección la hacemos con la parte de gestión documental, el objeto legítimo de la excepción, el fundamento constitucional o legal, el fundamento jurídico de la excepción, la excepción total o parcial, pues la fecha y el tiempo de la clasificación. Esto se hace de acuerdo al decreto 103 de 2015. Normalmente, cuando nosotros hacemos activos de información, lo hacemos en un equipo interdisciplinario que se conforma, pues, por jurídica, gestión documental, calidad, seguridad de la información. ¿Listo? ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y en este caso específicamente, nos apoya la parte de gestión documental. Siguiente. Datos personales. Suele suceder que en las entidades del Estado, el oficial de seguridad de la información sea el mismo oficial de cumplimiento o el mismo responsable de datos personales. Entonces, por eso nuestro modelo de seguridad, por eso nuestro modelo se llama modelo de seguridad y privacidad de la información. Aquí se basa en la norma 15, en la norma, no, perdónenme, en la ley 1581 de protección de datos personales del año 2012. Entonces, aquí contiene datos personales, sí o no. Aquí es sencillito, sí o no. Contiene datos personales de niñas, niñas o niños, niñas o adolescentes también. O sea, es de selección múltiple, por así decirlo, sí o no. Tipo de datos personales. Acá es donde nosotros ya empezamos a validar. Si bien es cierto que muchas entidades son los oficiales de seguridad de la información los que tienen esta responsabilidad, es muy importante que se haga partícipe al área jurídica. ¿Sí? Porque esto es en el marco del cumplimiento de una ley. Ellos nos apoyan, normalmente el oficial de datos personales es quien nos apoya o el oficial de cumplimiento nos apoya también con este diligenciamiento. Porque como es en el marco de una ley, nosotros podemos desde seguridad de la información saber y conocer todo este tipo de datos, pero siempre es bueno tener la segunda opinión, ¿listo? Y, pues, revisión por parte de ellos. Finalidad de la recolección de los datos personales. Aquí tenemos que saber, entonces, por ejemplo, si son datos de salud en las ciudades que se está recolectando. Entonces, la finalidad, pues, saber cuál es su estado de salud, si es apto o no para trabajar, dependiendo lo que los datos o el tipo de datos que se recolecten, debemos identificar cuál es esa finalidad. ¿Listo? Y, por último, si existe la autorización para el tratamiento de los datos personales. Entonces, recuerden que de acuerdo a la ley 1581 de 2012, sí o sí debemos solicitar la autorización para el tratamiento de datos personales, a menos que sea ya para temas propios de la entidad y de la misión de la entidad. ¿Listo? Siguiente, por favor. Ya con esto, este es como todo el instrumento de clasificación de activos de información. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, espero, pues, haberles respondido anteriormente las preguntas. Seguimos con nuestro instrumento de identificación de riesgos de seguridad de la información con mi compañero Oscar Mondracón. Listo, Yuli. Muchísimas gracias. Espero que hayan, por supuesto, una explicación demasiado clara. Creo que ha sido muy, muy importante para que todos entendamos qué es un activo, cómo se podría registrar. Ese es un modelo. No necesariamente deben de llenar todos los campos, porque ahora, por ahí miraba unas preguntas y hablábamos de qué pasa cuando es un servidor, qué pasa cuando es una base de datos, qué pasa cuando es un computador. Bueno, hay ciertos campos que no van a aplicar. ¿Listo? Recordemos que este está dando cumplimiento a la parte de la retención documental, pero también a la parte de inventario de activos. Entonces, en algunos campos no va a aplicar, no va a ser necesario, por ejemplo, el tema de serie, subserie. ¿Listo? Eso es importante. Por ahí veía que sí, efectivamente no es obligatorio llenar todos los campos, porque hay activos que no corresponden y no hacen parte de ese tipo de, digamos que de categorías. ¿Vale? Entonces, ahora... Sí, dime. Qué pena hacer la cuña de que, por favor, llenen la encuesta de cómo les ha parecido la sesión. Como dice Oscar, ha sido bastante, digamos, informativo. Los panelistas han sido muy precisos en la información de los instrumentos. Entonces, les agradecemos llenar la encuesta. Y, por favor, entonces, es importante tener esa retroalimentación de parte de ustedes para poder mejorar y hacer este tipo de talleres más dinámicos. Por supuesto, este taller apenas es la primera, el primer abrebocas para que conozcan los instrumentos, sepan a qué nos vamos a enfrentar. Créanme que no son difíciles, pero la idea es que ya en el siguiente taller, lo que he mencionado ya por ahí, y es que va a ser ya dinámico, vamos a hacerlo en línea para que todos hagamos ejemplos. En este momento que queríamos hacer un ejemplo, pero por temas de tiempo debemos respetar el tiempo de ustedes también, no vamos a alcanzar a hacer un ejemplo de activos. Pero en el próximo taller, les aseguro que vamos a hacer ya temas en vivo para que todos se conecten y diligencien, no sé si un riesgo o distincimos un activo. Y ya, como quien dice, ya toquemos el tema, nos sentemos y nos alineamos todos para ir mirando en dónde son las dudas puntuales, en qué campo es que no ven, es que no entiendo este campo, es que este campo es como muy confuso. Entonces, es justamente para eso, ¿vale? Voy a seguir con la parte de riesgos porque entiendo el tema de tiempo con ustedes, me da totalmente pena con ustedes, pero vamos a mirarlo, ¿vale? Gestión de riesgos. Entonces, la parte de riesgos, ¿qué es un riesgo primero que todo? Pues es un riesgo, es un cambio adverso en los objetivos. Eso es lo que define la 27.000 allá en la versión 2018. 27.000, ¿no? Hablamos de 27.000, no 27.000. Entonces, teniendo claro qué es un riesgo, el producto que se ha planteado es un poco, es muy, muy, yo diría que es muy fácil de diligenciar, siempre y cuando todos tengamos claro qué es un riesgo, qué es una amenaza y qué es una vulnerabilidad. Si tenemos claro eso, créanme que este instrumento va a ser muy, muy fácil de diligenciar. Entonces, tenemos en la parte de contexto lo que acaba de explicar mi compañera. Traemos el tipo de activos, ¿se acuerdan los tipos de activos? Información, hardware, conocimiento, sistemas de información, esta infraestructura física, son algunos de los tipos de activos. El activo, por supuesto, entonces vamos a hacer el tipo de activo va a ser hardware y va a ser el activo servidor, servidor físico, hablemos de servidor físico, ¿vale? No hablemos todavía de virtuales, ese sería otro tipo de activo. Viene un tema de identificación del riesgo, ¿qué es identificar el riesgo? Identificar el riesgo es, vamos a mirar la parte, bueno, el número del riesgo y el riesgo que va a ser, en seguridad manejamos tres tipos de riesgos, pérdida de la disponibilidad, pérdida de la confidencialidad y pérdida de la integridad. Esos son los tres riesgos que vamos a manejar, no hay más riesgos. Cualquier otro, fuga de información, pérdida de la confidencialidad, ¿vale? Ese tipo de riesgos van a ser, digamos que van a ser esos tres. Lo que sí va a hacer, que va a variar, es la amenaza, por supuesto, y la vulnerabilidad. No es lo mismo una pérdida de información, o sea, pérdida de disponibilidad de la información del servidor digital, que una pérdida de información de las hojas de vía. Son totalmente diferentes, es el mismo riesgo, pero las causas, lo que llaman allá en la 31.000, los causales o factores de riesgo, que aquí en la 27.005, que es la que estamos tomando acá, es la amenaza y la vulnerabilidad, básicamente van a ser diferentes, ¿no? O sea, físicamente es que alguien entró y se llevó las hojas de vía, y otra cosa es que digitalmente alguien las borró. Entonces, son totalmente diferentes las vulnerabilidades y las amenazas. Y eso es lo que busca la identificación de riesgos. ¿Cuál es mi riesgo? Describo el riesgo. ¿Quién es el responsable? Eso es un tema que, porque tenemos que saber quién es el responsable para poder decirme, ya, necesitamos, por favor, señor de talento humano, colabórenos con el tema de hacer sensibilizaciones y capacitaciones, porque la gente está prestando las contraseñas y tenemos un riesgo ahí. Entonces, eso es importante, saber quién es el responsable para poder con él trabajar mancomunadamente para poder llegar a hacer un control, una mitigación o una transferencia de los riesgos, ¿vale? Entonces, ya tenemos el riesgo, la identidad, la descripción, el responsable, la amenaza o la vulnerabilidad. ¿Qué es una amenaza? La amenaza es la parte externa que realmente uno no puede controlar. Entonces, por ejemplo, el ciberdelincuente, el ladrón, esas son las amenazas que siempre van a existir. Siempre van a estar ahí. Por más policías que coloquemos, siempre van a ver ese tipo de personas que van a estar esperando. ¿Esperando a qué? A que usted tenga una debilidad, o sea, una vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la parte interna. O sea, es que mira que nosotros no configuramos bien el servidor y por eso todo mundo está, por eso cualquiera que me haga una consulta, ya, entra fácil. Entonces, ya es la debilidad, algo que yo sí puedo controlar. ¿Listo? Entonces, la amenaza es la parte externa, la vulnerabilidad es, digamos, lo que yo sí puedo controlar. Es mi debilidad. ¿Listo? ¿Queda claro? Es un poco para que entendamos un poco el contexto. ¿Listo? Si tenemos claros esos tres conceptos, riesgo, amenaza y vulnerabilidad, va a ser, créame que va a ser muy, muy sencillo el diligenciamiento y hacer la matriz de riesgo. Dale, por favor. Aquí viene un tema de riesgo, análisis del riesgo. Esto es lo que uno le llama la estimación del riesgo y es asignar unos valores de probabilidad e impacto. Entonces, ¿qué tan probable es de que suceda ese riesgo? O sea, ¿qué tan probable es de que esa amenaza explote, esa vulnerabilidad? Entonces, hay una categoría de 1 a 5 que la vamos a ver ahora, que es, bueno, casi seguro, probable. Bueno, hasta las miramos porque no las recuerdo todas. Y es cómo, al final, es qué tan posible es de que me suceda ese riesgo, de que se materialice. Viene el tema de impacto. Entonces, es, venga, si me llega a pasar, ¿cuánto se afecta a mi organización? Catastrófico, o sea, hablemos de una pandemia. Entonces, el tema de la pandemia era uno de los riesgos catastróficos que uno menciona en seguridad y en continuidad. Y es justamente, ¿qué pasaría si nos toca un tema como estos? Y ahí es donde ven una estrategia ya de continuidad, por supuesto. Por supuesto, afecta a la seguridad porque ven el tema de disponibilidad. Y es ese tipo de riesgo. Habrán riesgos, por ejemplo, no es que todo el mundo comparte las contraseñas. Entonces, el impacto no es tan grave porque con ello convivimos. La entidad no se ha parado, ¿por qué? Porque todos comparten las contraseñas, ¿no? ¿Cierto? Pero, pero si hay un impacto. Puede ser leve o moderado. Y eso hace una clasificación automática en la zona de riesgo, que son cuatro niveles de riesgo. ¿Listo? Ahorita los vamos a ver los cuatro. Extremo, alto, moderado y bajo. La identificación de controles. Entonces, venga, yo ya tengo ese riesgo. ¿Qué controles tengo hoy? Entonces, por ejemplo, mi riesgo es que me roben en mi casa. Pero yo tengo unos controles ya, ¿cierto? Que es la puerta. Yo le he puesto una puerta con una chapa. Tengo unas cámaras. Tengo una alarma. Esos son los controles que uno ya ha implementado con el tiempo para poder ir mitigando y controlando ese riesgo. Si no tengo una puerta en mi casa, seguro que me van a robar. Entonces, ese es el tipo de controles que uno esperaba. Que son los que ya tienen ustedes hoy. Entonces, usted ya tiene un firewall. Tienen unas capacitaciones. Una capacitación es un, por supuesto, que es un control. Tiene unas políticas establecidas. Por ahí, mire qué varios decían. Ya tenemos las políticas. Ya tenemos los documentos. ¿Qué hacemos? Ese tipo no las envían y, por supuesto, van a tener retroalimentación. Esos son los controles que uno esperará. ¿Qué tan eficaz o no ha sido? Es diferente. Pero usted ya tiene controles. Entonces, normalmente uno siempre encuentra controles. Lo que pasa es que son ya tan, ya convivimos con ellos que no los vemos como tal, pero son controles. Eso me genera un riesgo residual, que es ya lo que tendría. ¿Listo? Que va a ser la probabilidad, el impacto y la zona de riesgo. Lo mismo que les acabo de explicar en la parte de riesgo inicial con el riesgo de residual. ¿Vale? Dale. Y viene un tema ya de manejo y es, bueno, a pesar de que yo ya tengo controles, se sigue por el riesgo, me sigue quedando en alto. O sea, sigue estando en la zona de no aceptación que le llaman, que es la política de aceptación de riesgos. Y es hasta donde estoy capaz de soportar o no un riesgo. Según eso, si los riesgos me quedan todavía en... Cada entidad está, digamos, que define cuál es su política de aceptación. Digamos que el riesgo he hecho controles, pero los controles no han sido eficaces ni eficientes. Entonces, me quedo en zona alta. Entonces, viene un tema de tratamiento de riesgo. Y es, ¿qué voy a hacerle? Entonces, es lo que le llamamos el plan de tratamiento de riesgos, el PTR. Que es poder... Hay cuatro opciones en un riesgo. En realidad son cinco, pero vamos a hablar de cuatro al nivel de gestión de riesgos. Y es... La primera es reducirlo o mitigarlo. La segunda es compartirlo. Ya no se habla de transferir, ¿no? Se habla de compartir. La otra es asumir. Ya no se habla de aceptar, sino de asumir, porque genera más compromiso. Y la última es evitarlo. ¿Vale? Esas son las cuatro opciones de riesgo. Ahí van a estar desplegadas, por supuesto. Eh, viene... Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué control vamos a aplicar? Y para llegar a ese control, ¿qué actividad vamos a hacer? Entonces, vamos a adquirir un nuevo firewall de nueva generación, NGN. Una UTM. Entonces, ¿qué actividad vamos a hacer? Ah, pues toca hacer la... Estudio de mercado. Toca hacer la contratación. Bueno, todo el proceso que conlleva para poder llegar a ese control, para poderlo contratar y que lo implementen. Eso es lo que uno coloca en actividad. ¿Cuál es el objetivo del control? Pues reducir los ataques informáticos sobre los servicios de internet críticos de la entidad. El responsable de ejecutarlo. Ah, el CIO o la alta dirección. ¿Vale? ¿Quién va a hacer? Siempre en esta parte clínica de un responsable. ¿Recuerdan el responsable del riesgo? Acá puede que no sea él o puede que sea él compartido con otro líder. Por supuesto, en todo plan debe haber un tema de fechas y al final un tema para mirar el indicador es si lo cumplí o no. Si lo hicimos, porque yo puedo plantear un plan a un año, pero a los seis meses veo que no avanza nada. Entonces, hay que ser muy prudentes con esta parte. colocar metas, colocar actividades que se puedan cumplir, que podamos llegar a ellas. ¿Listo? Eso es un poco la parte a alto nivel del instrumento. No voy a entrar en detalles, pues, para que. Por supuesto, esto vamos a hacer un taller que la idea es que cada uno de ustedes ingrese y diligencie esto para que lo vivan. Esto no se aprende normalmente así con una charla. Eso se aprende viviendo. Y ustedes lo van a vivir, por supuesto, con nuestro acompañamiento. Dale, por favor. Les agradecemos que llenen la encuesta porque muy poquitas personas la han llenado. Entonces, para que, por favor, nos apoyen en la retroalimentación de la encuesta. Hay unas preguntitas que quieren hacer sobre los activos antes de seguir. Si las podemos. Que dependiendo de la cantidad de activos se va a repetir un mismo riesgo para varios activos y se va a repetir un mismo activo múltiples veces según tantos riesgos le aplique. ¿Sí? Por supuesto. Un activo puede tener varios riesgos, pero recordemos que son tres, ¿no? Lo que va a variar es la amenaza y la vulnerabilidad. Eso es lo que varía realmente. Un activo puede tener varios riesgos, varias, va a tener máximo tres riesgos, por decirlo así, pero va a tener varios amenazas y vulnerabilidades, lo que llamamos causal de riesgo. Por supuesto que va a ser así. Y eso es justamente por eso nos diferenciamos un poco de otro tipo de metodologías donde no llegan a ese nivel de detalle. En seguridad somos un poco más específicos en la parte de gestión de riesgos porque es lo fundamental, es la columna vertebral para poder tener un modelo de seguridad y privacidad robusto. Es por eso que nos diferenciamos. Y sí, es posible de hecho que puedas tener el mismo riesgo, la misma amenaza, pero diferentes vulnerabilidades. O la misma vulnerabilidad, pero diferentes amenazas. Eso puede variar. Otra pregunta es para la identificación de infraestructura crítica cibernética, ¿cómo se contempla en la matriz? Vale. El tema de infraestructuras críticas, recordemos que son tres condiciones. Una es que afecte el 0,123% del PIB de Colombia, que hasta donde recuerda es como 450 millones. La otra es una afectación a nivel de ambiente, o sea, cuando hay esos temas de derrame de petróleo y eso que afectan el ambiente y que la recuperación sea superior a tres años, o dos o tres años, no recuerdo muy bien. Ahí sí, me quedo con la tarea, creo que son tres años. Y la última es la condición de que al afectar una infraestructura crítica cibernética, afecte a más de 25.000 personas. Si no es que mal. Eso es un porcentaje de la población de Colombia. No recuerdo el porcentaje exacto, pero creo que son 25.000. Entonces, cuando ustedes tengan una infraestructura crítica, no sé, Julie, si me recuerdas en el formato de la planta, en el producto de gestión de activos está incorporado esa parte. Normalmente eso creo que no se incorpora y es por un tema de información reservada. No, no está incorporado. Vale. Eso viene por un tema de información reservada. Cuando, recordemos la clasificación de la 1712, que son pública clasificada, pública confidencial, perdón, pública, pública clasificada y pública reservada. Cuando es pública reservada, es cuando hay una afectación de seguridad nacional y cuando hay datos de menores y temas de pandemia, si no se mal de salud. Pero en el tema que estamos hablando, las infraestructuras críticas ya entran a ser de orden de, digamos que de prioridad nacional. Entonces, ese tipo de activos no van a estar ahí. Realmente la comunicación se hace, si no estoy mal, no me equivoco, con el Comundo Comando Cibernético, que es donde ya es Ministerio de Defensa, porque son temas ya de impacto nacional. Ejemplo, ¿qué pasa si entro a una empresa eléctrica y por temas de algún ataque en los sistemas SCADA, que son los que controlan la parte eléctrica? Bueno, SCADA controla muchas cosas, pero uno en la parte eléctrica y lo que hago es dejar sin energía a toda una población. Eso se puede hacer, por supuesto, y por eso hay una entidad o un organismo especial solo para proteger eso, ¿vale? Eso es para que lo tengamos en cuenta. Se debe identificar, pero no en este tipo de instrumentos, sino directamente con el Ministerio de Defensa, específicamente con el CCO. Con el CCO, sí. Listo. Seguimos, por favor. No sé si hay más preguntas. Por supuesto, aquí estamos atentos a responder. Pues, pregunten si se pueden tener inventarios separados para no tener que consolidar inventarios, ya que existen como, por ejemplo, inventario de equipos, de licencias, de sistemas, de registro activo. Sí, eso es un tema que algún día lo debatimos con algunos colegas. La norma de cara al modelo no exige que tú tengas un inventario consolidado. No. Tú puedes tener varios inventarios, pero perfectamente no está mal, siempre y cuando cumpla con qué. Que tenga la identificación del activo, la descripción, el responsable y la valoración en términos de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Oye, Oscar. Oscar, resulta que esa pregunta también se relaciona muchísimo con otras que hicieron aquí en el chat. Como, por ejemplo, que si todo debería estar en un único manual. Y al respecto, pues, eso depende mucho de cada entidad, ¿correcto? Es decir, hay entidades, por ejemplo, donde les gusta más bien publicar sus políticas y tener todo a través de presentaciones y recurrir mucho a documentos en línea. Entonces, ¿qué es lo importante? Que tengamos esto documentado. Entonces, algo parecido a lo que acabas de decir. No necesariamente debo tener un único documento de activos, ¿no? Una única, una única matriz, ¿no? Todo depende de cómo mejor opere la entidad. Aquí tenemos que buscar que esté documentado y buscar la eficiencia y la eficacia para que nuestro sistema realmente apoye y ayude a la entidad. Sí, así es. Por eso hace un momento... Gracias, Esteban. Perfecto. Hace un momento les mencionaba el tema de que no todo tiene que ser documentado. No es ir haciendo 100 políticas y ya con eso me certifique o cumplí todo. No. El tema es ser muy ágiles, muy prácticos y colocar realmente lo que vamos a cumplir. Por supuesto que sea, que sea protegiendo los activos de información. No es colocar políticas que tal vez sean... No es bueno a veces colocar tantas políticas porque te comprometes a mucho y al final terminas haciendo solamente una actividad, ¿vale? Entonces, no es tampoco documentar tanto, pero sí documentar lo que es clave para proteger, por supuesto, los activos. Seguimos, forma. Listo. Un valor de probabilidad de un riesgo. Uno puede basarse en esta tabla. Es la que sugiere, por supuesto, la función pública. Está alineada con la de mentir. Listo. Eso es un poco la tabla. Si quieres, vamos a la otra. Que no hay impacto. Esta es la tabla de impacto. Entonces, si se dan cuenta, siempre son cinco niveles. Es una matriz de 5 por 5. El significante menor, moderado, mayor y catastrófico. Entonces, está el tema de confidencialidad, el tema de credibilidad de imagen. La parte que uno revisa mucho, la parte de imagen. A nivel legal y a nivel operativo. Listo. Digamos que cada uno tiene su descripción. No voy a entrar al detalle. Por supuesto, eso lo vamos a compartir. O sea, esto es de ustedes. Esto es de todos ustedes para que ustedes puedan entenderlo. Ya por eso les digo, ya llegaremos al taller para poder hacer un ejemplo y que todos puedan diligenciar cinco riesgos. Si todos pueden diligenciar cinco riesgos, créame que van a ver qué tan sencillo es siempre y cuando tengamos claros los conocimientos. ¿Listo? Listo. Creo que ahí... Ah, bueno, y sigue la tabla de... Ah, vale. Bueno, seguía la tabla. Estaba la tabla ya de los riesgos que les mencionaba, que es la parte de... Son cuatro niveles de riesgo, recordemos. Extremo, alto, moderado y bajo. Espero que haya sido, pues, de total claridad para ustedes. Estamos, por supuesto, dispuestos a que nos contacten, que nos pidan, por favor, ya por ahí mire correos, ya con información. La idea es que se comuniquen con cada profesional de su región, poderlos apoyar. Les agradezco mucho. Por favor, les recomiendo la lista de asistencia. La encuesta es de vital para nosotros para poder tomar, para poder mejorar cada día en este tipo de acompañamientos, ¿vale? Si con eso podemos tomar decisiones y poder hacer un tema más dinámico. Como les dije, este es primer abreboca. Espero haya sido de su agrado. Y dejo a mis compañeros, muchísimas gracias. Y hasta una próxima. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ahora, ¿cuáles son los compromisos que tenemos para avanzar? Tenemos que cada una de las entidades debe revisar los productos. Ustedes en estos momentos ya se estarán preguntando cuál es ese producto, esos productos que les acabamos de demostrar, esas soluciones en las que necesitan apoyo. Por favor, definir ese producto tipo al cual la entidad requiere acompañamiento. Entre las partes, es decir, entre las entidades y nosotros, desde acompañamiento, debemos establecer una comunicación que puede ser a través de la página web de la UT Transformación Digital o correo electrónico. Listo. Ustedes tienen nuestros datos, nuestros correos electrónicos. Sin embargo, se los vamos a dejar en un momento en el chat para que los tengan ahí y solicitar, pues, el acompañamiento. Importante que diligencien la encuesta y la lista de asistencia. De esa manera, también nosotros podemos contactarlos a ustedes. Y ya, pues, empezar, iniciar el acompañamiento. Es de vital importancia que empecemos ya. Tenemos lo que queda del resto, pues, del año y que ustedes mejoren en todos los temas relacionados en este habilitador, lo fortalezcan en el habilitador de seguridad de la información. Listo. Otro tema, los que no se han registrado en máxima velocidad, pues, invitarlos a que se registren. Todavía están a tiempo para que se registren en. Y, pues, esperamos que haya sido de bastante agrado este taller. Como les decía mi compañero, mis compañeros les mencionaban, esto, pues, tan solo es un abrebocas de lo que realmente es todo este acompañamiento y lo que vamos a hacer con cada una de las entidades. Aprovechenlo. Mintic realmente está disponiendo estos recursos para que las entidades crezcan, para hacer un estado, pues, más seguro. Listo. Bueno, ya están enviando, pues, los datos. Recuerden que yo soy Yulia Andrea Parra. Soy de todo el ente nacional y distrital. Ya cada uno de mis compañeros, pues, les va a decir. Mi correo es yuli.parra.uttransformaciondigital.com. Bueno, aquí vamos a verlos ya, pues, en la presentación para que los tengan claros y sepan quién de nosotros les va a apoyar en cada una de las actividades y esos productos que ustedes necesitan desarrollar en las entidades. Listo. Pues, no era más. Desearles una feliz y bendecida tarde. Muchísimas gracias por la asistencia. Y recuerden, por favor, diligenciar la asistencia y la encuesta. Entonces, les recordamos, Yuli Parra está para nacional y distrital. Yuli.parra.uttransformacondigital.com. Erika Villamizar, región central y Amazonía. Erika.villamizar.uttransformacondigital.com. Esteban Martínez, para región Caribe, Llanos y Santanderes. En el correo es yovani.martínez.uttransformacondigital.com. Oscar Mondragón, región pacífica y eje cafetero. Oscar.mondragón.uttransformacondigital.com. ¡Feliz tarde para todos! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!